Capítulo 15. Hueco. Neosado Usaki. Y es hora de un nuevo capítulo. Después de dos semanas, de nuevo. Hombre, te juro que no pensé que este tardaría tanto, ni tampoco tanto. De hecho, estoy sorprendido con la longitud, creo que es más que el último capítulo. ¿No es eso algo? Literalmente terminé este capítulo y terminé de editarlo antes de acostarme. También culpo a Dragon Quest, Fragments of a Forgotten Past. Me ha estado gritando y necesitaba responder. La vida ha ido bien. Mis horas de trabajo han sido bastante complicadas ya que tenemos poco personal, así que llegué a casa más cansado después de tantos cafés. Y nuestro cachorro es bueno, pero un puñado. No puedo decirte cuántas veces he pisado alguna mierda. Entonces, las cosas van bien. Lo diré, una vez más, estoy preocupado por mi progreso. Pokémon Sol y Luna se acercan cada vez más, y sé que no podré resistir sus seductores gemidos para que juegue. Necesito terminar esto, solo tenemos seis capítulos antes de que termine el volumen uno de este fic. Antes de repasar las reseñas, maldito. Recibimos muchas críticas en el último capítulo. Mi historia ahora tiene más de cuatrocientos reseñas y estamos a medio camino de mil seguidores y favoritos. Eso es bastante bueno para una historia que ha estado publicada durante cuatro meses. Sigamos con esto. Báñame en tus reseñas. Me he olvidado un poco de ducharme. Ahora, a reseñas. Gostornet. No lo confirmaré, pero bien por ti. Sí, ella era adorable. Ah, Gredidead. Esa es una habilidad pequeña y divertida que no se verá por mucho tiempo. En cuanto a formularios, tendrás que ver. Aunque me gusta tu idea. Escritor con mala gramática. ¿No somos todos escritores con mala gramática? Lo siento, solo tenía que hacerlo con ese nombre de usuario. Me gusta. Eres literalmente el primero en pensar que un Limited Love Works. No, pero ahora estoy pensando en un DLC que involucre la idea. Y muy pronto, esta historia alcanzará calificaciones tan altas, solo tenemos que difundirlo, eso es todo. Difícil de hacer con tantos fics de jugador que alejan a la gente de eso. Y fue divertido hacer las personalidades de Adam y Ren. Espera a ver al último de los cuatro jugadores. Saul. En realidad, bien. Maldita sea. Tendré que arreglar ese error tipográfico eventualmente. Tengo que leer esa wiki con más frecuencia. Gracias por el aviso. No soy Itachi. Lo de la salud se explicó en el capítulo 10 desde el principio. Amazete Amazin. Nunca vi ese anime, pero he escuchado el dicho antes en algunos comentarios en línea. Debo verlo cuando tenga tiempo. Remsal Bonenili. Ahan, ahora tengo otra idea de DLC. Sachari 2. PFFT. Todavía no has visto nada. ¿Eh? Entonces, mi escritura ha mejorado un poco. Dulce. Sin embargo, todavía necesito una versión beta. Todavía comete algunos errores aquí y allá. Y sí, el dolor sigue ahí, pero estoy mejor. Aún conserva su memoria para seguir adelante. Me alegra saber que te hago sonreír. Double damn. Ah, lo de la salud. No sería el primero en preguntar al respecto. La mayor parte se explica al comienzo del capítulo 10, pero la pérdida de salud de Jaune, se debe a un estado de sangrado, disminuyendo su salud con cada segundo que pasa en función del daño recibido. No suena quejumbroso, es una buena pregunta. Y sí, está basado en Kingdom Hearts. Ese juego tiene elementos muy inspirados en este juego. Es mi favorito. ¿Qué, G-Spring fiel? No voy a responder a eso. Ya, bastardo. Qué bueno verte leyendo el fic, amigo. Wanda y... Tantas suposiciones. ¿Adivina qué? Adivinará mucho más después de este capítulo. Y vaya mierda aquí abajo. La identidad del jugador final está avanzando lentamente, incluso podemos echarle un vistazo en el próximo capítulo. Anne no es la hermana de Cardin, pero eso habría provocado un gran giro en la trama. Y los administradores son un grupo curioso, quien dice que alguno de ellos es malo. Después de todo, si vigilan las cosas, ¿quién las manda? Tanto que no sabemos. Bueno, no lo sabrás, yo sé mucho. Afan 1204. Cuéntame al respecto, ¿sabes que traté de hacer esto con más de 15,000 palabras? Eso no estaba sucediendo ya que mis dedos se negaron a dejar de escribir hasta que terminé por completo. Cuando comencé este fic, sabía que no quería que resultara como los otros fics de Gamer, lleno de tantas mecánicas que simplemente las ojearía para llegar a la trama y la acción. Eso y no sabía cómo calcular gran parte de esas cosas. Y agregar más de un jugador nunca había sido la intención original cuando comencé a desarrollar esta historia. De alguna manera sucedió después de pensar en algunos aspectos que la gente olvida, eso y jugar un Dirtale también había inspirado algunas ideas para la función. Lo hizo aún más original, así que me alegro de que le haya gustado. Ren sabe de los dioses, pero simplemente no se preocupa por ellos ya que ha dejado de interactuar con ellos. Caballero Escarlata, mi hombre. Aunque me gustan muchos barcos, ese es uno de mis tres primeros. Ahora, veamos cuánto durará la nueva forma de Jaune. En Kingdom Hearts, las formas de impulso son limitadas, lo mismo ocurre aquí. Amo ese juego y sus formas de inspirarme. Estoy seguro de que adivinarás más después de este capítulo increíble. Talon y Balad. Amigo, tu ritmo ha vuelto. Me entristece que hayas tenido que terminar el cuento, lo estaba disfrutando. No puedo esperar a que salga tu fic, estoy favoreciendo esa mierda. La pelea con Old fue un poco complicada, pero creo que funcionó al mostrar cuán subestimado estaba Jaune. Scott Pilgrim. Mi hermano. Quizás algo para el futuro. Ah, Adam. Fue un jugador interesante con el que trabajar. Espere hasta después de este capítulo. La vida es dura, pero nos las arreglamos. Los tengo idiotas para que sigan adelante. A Zerman. No se preocupe por eso. No puedo esperar a ver qué historia publicas pronto. Tantas preguntas. La mayoría de ellas serán respondidas en este capítulo. Y el resto en capítulos venideros. Créeme, amigo. Este último es una locura. Me gusta su sugerencia de Ost. Mejor encuentre algunas buenas para este capítulo. Te recomiendo algunos tristes. Créeme, lo entenderás. No te preocupes. Alguien volvió a dejar a Onion Linda. Tus lágrimas están justificadas por ahora. Donzo. Es hora de seguir con el espectáculo. Necesito dormir. Descargo de responsabilidad. No soy propietario de Rubí. Pertenece a Roster Tate. Tengo algunas muletas por haber sido atropellado por un camión. Mierda duele. Pero son excelentes palos para batir. ¿Escuchaste eso, Shri San Seen? Tengo algo con que defenderme ahora. ¿Qué anime que veo es entre Dios y yo? No soy un pervertido que ama a Lolis. La mujer adulta simplemente se parece a ellos, completamente diferente. Especialmente cuando se trata de Entei. ¿Por qué diablos está abierta la puerta de mi armario? ¿Y de dónde diablos salió ese asiento? Capítulo 15. Hueco. A través de los húmedos pasillos del nivel superior del escondite principal de Fof, Anne resopló mientras corría en busca del maldito idiota rubio conocido como Jaune. Lo último que había visto antes de terminar en el estudio de Holt había sido la mano de Jaune. Todavía le dolía la cabeza como si alguien hubiera tomado un martillo neumático y hubiera concentrado toda su fuerza en el músculo de su brazo antes de dejarlo caer sobre su cráneo. Ella se estremeció cuando un dolor agudo acuñaló su cabeza. ¿Quién hubiera pensado que Blondie lo tendría en él? Fue una suerte que su aura no se hubiera roto en la pelea, sus heridas todavía estaban ocupadas sanando. Un fuerte estruendo sacudió el suelo bajo sus pies, haciéndola tropezar un poco antes de encontrar el equilibrio de nuevo. Ella negó con la cabeza, apretando los dientes mientras doblaba su velocidad. La mayoría de Holt se volverá loco allí, no se sorprendería si ya hubiera sacado a The Ad Ratle con toda su gloria mortal. Lo que significaba que Blondie no tenía mucho más de vida. Si bien el cazador en entrenamiento había mostrado un gran potencial en la lucha contra Grimm, Holt estaba en un nivel por encima de esas criaturas oscuras. Era un monstruo de monstruos con un objetivo, por retorcido que fuera. Tanto como rascarlo resultaría una tarea inútil. No tuvo mucho tiempo para evitar que mataran a otro. No sabía mucho sobre Jaune, pero en una pelea con un hombre como Holt, no había otra forma de ganar que matar a otro. La regla de las espadas, algo que su jefe tenía en alta estima por alguna extraña razón. Por eso luchaba la mayor parte del tiempo con su arma envuelta en vendajes. Solo aquellos dignos de morir en sus manos, eran dignos de ver su glorioso acero. Si Jaune tenía alguna esperanza de sobrevivir, tendría que seguir sus reglas y clavar su espada en su cadáver para alejarse de este lío. El lío que lamentablemente lo había arrastrado al primer lugar. Su culpa. Fue culpa suya. ¿Qué demonios tenía en ella que causaba que las pocas personas a las que le importaba un carajo estuvieran a punto de morir? ¿Era una maldición que la gente muriera cuando ella los dejaba entrar en su corazón? ¿Qué jodido ser le haría ese tipo de mierda? No fue justo. Acercarse a los demás solo significaría más tumbas frente a ella, más fantasmas acechando sus pensamientos. Solo los sonidos fuertes y ahogados de la música podrían silenciar las voces inquietantes, culpándola por su fallecimiento. Y ahora la misma maldición iba a caer sobre Blondie. Nadie podría vencer a Old con sus años de entrenamiento y dominio de la apariencia. La única posibilidad de sobrevivir de Jaune era que ella lo alcanzara antes de que Old lo atravesara por su cuerpo destrozado. Una lágrima suelta se deslizó de su ojo, centelleando mientras folaba a su lado, acercándose a su único amigo que quedaba en el mundo. Por favor, no me deja demasiado tarde la esperanza y la oración eran las únicas cosas que tenía sobre ella en ese momento. Por una vez, rezaría a cualquier psicótico con el que estuviera jugando toda su vida por la seguridad de sus amigos. Al menos hasta que ella lo consiguió. El atardecer había pasado, dejándolos en la noche del día siguiente. El mañana se acercaba. Y ella se aseguraría de que los que le quedarán a ella estuvieran allí para verlo. En todas las peleas y el drama que ocurren debajo de Vale, tendrías que preguntarte qué les había pasado a los miembros restantes del equipo Rubi y JNPR. Con tantas cosas sucediendo, ¿qué estaban haciendo las chicas en todo el caos para llegar a sus amigos? Muévete, gordo. Jaune saltó sobre un rápido hacha que apuntaba a cortarla desde la cintura, disparando un proyectil de escopeta debajo de ella para enviarla volando hacia arriba. Se apartó del camino cuando un disco de sierra voló hacia ella, disparando otro proyectil para despegar la repulsión y golpear con el puño el enorme gruñido de Forf que se interponía en su camino. Un estruendo ensordecedor resonó desde el impacto hasta que Moe hubo reacción. Un gruñido gutural salió de la garganta del hombre antes de golpear con su hacha extraña a la chica rubia tetona. Weiss bromeó, moviendo su dedo hacia la forma de Jan, convocando un glifo a su alrededor. Tirando de su dedo hacia adelante, su glifo de gravedad la trajo hacia ella y fuera del camino del columpio, afortunadamente perdiendo sus mechones dorados por un cabello literal. No querría que Jan perdiera más los estribos en este momento. No cuando estaban tan cerca de llegar a Black y Velvet. Un extraño brome llamó su atención, advirtiéndole que el borde de los dientes de sierra del Claymore venía a por su cabeza. Weiss se agachó bajo las hojas de sierra, moviendo los pies para alejar el golpe antes de girar sobre sus pies para apuñalar su estoque con golpes mortales. Lo siento, angelito. Sabes que eso no va a funcionar. Nunca prendes. El gruñido femenino le guiñó un ojo mientras se negaba a esquivar las estocadas. Su cuerpo pareció desvanecerse como una vieja imagen, su cuerpo se volvió transparente. Las estocadas no hicieron nada, no causaron ningún tipo de daño al cuerpo de la mujer mientras se reía ruidosamente. Aún en su forma fantasmal, la mujer movió su Claymore hacia arriba, levantándola y dejándola caer para dividir a la chica bonita. Su brazo se volvió sólido, listo para acabar con la chica solo para que una bala rebotara su ataque, enviando su forma tropezando hacia atrás con una mueca de dolor. Gruñó enojada, volteando su larga cola de caballo negra hacia atrás mientras ladeaba la cadera hacia la chica pelirroja que le arrojaba su escudo redondo dorado. Eso no funcionaría, negó con la cabeza con una risa mientras su cuerpo se volvía transparente. Una y otra vez. Dicha mujer tenía un tono de piel chocolate con leche, la parte superior de su rostro desde la nariz visible debido a que la mascarilla estaba cortada de la parte superior. Llevaba los pantalones estándar, solo con un chaleco abierto para mostrar su estómago finamente delgado y una camiseta negra corta sin mangas, mangas de camuflaje blancas y negras, sin gafas militares y una reprimenda blanca. Sus helados ojos azules guiñaron un ojo ante la expresión frustrada de Pirra antes de rebotar cuando Nora giró en el aire para golpear su martillo donde estaba. El suelo fue pulverizado en pedazos, relámpagos provocados por el impacto y el cráter dejado por la cazadora de pelo naranja burbujeante. Eso hubiera dolido. La mujer resopló mientras aterrizaba de regreso a la gran forma de su compañero. El hombre medía seis pies de altura, su cuerpo estaba lleno de músculos. Su tono de piel era el mismo que el de ella, de pie sin camisa, ya que no había ningún uniforme que le quedara bien sin romperse. Al menos todavía estaba lo suficientemente en forma para usar los pantalones y zapatos estándar. Llevaba las mismas mangas de brazo, intrincados tatuajes en espiral que recorrían sus musculosos brazos hasta el cuello, donde una cicatriz desgastada recorría su cuello. Tenía un corte de pelo, su pasamontañas era el mismo que el de su compañero, solo que diseñó después de la parte inferior de la boca huesuda de un esqueleto. Sus gélidos ojos azules la miraron, los ojos de la mujer temblando con lágrimas de cocodrilo mientras lo miraba expectante. Pequeño An, ¿vas a dejar que se salgan con la suya casi lastimando a tu hermana mayor? Podría haberme rayado terriblemente. Sácalos para tu hermana mayor, voy a... ¿Quieres? Eso es una puta mierda. Yang rugió enojada, agitando su puño furioso hacia la mujer que se volvió para bajar su párpado y soplarles una frambuesa como un niño, ni siquiera podemos tocarla con su estúpida apariencia de culo. Yang gruñó en voz alta con un rugido gutural, empujando su pecho mientras sus músculos se hinchaban, aumentando su masa y altura en un resplandor de aura verde fantasmal. El hacha en su mano, diseñada con empuñaduras de acero rojo con dragones deslizantes y un intrincado arco lunar como hojas de hacha, fueron golpeadas en sus extremos sobre su cabeza, formando un hacha de doble punta a la altura de los brazos. Las gemas de polvo rojo adornaban el centro de cada hoja de hacha, encendiendo llamas que se arrastraban sobre sus formas en llamas ardientes. Hizo girar los labris recién formados sobre su cabeza, convirtiéndolos en una rueda zumbante de fuego rojo anaranjado, mientras miraba con enojo a las cazadoras que se atrevían a intentar dañar a su amada hermana. Es como un yang masculino, solo que cuanto más se enoja, más grandes se vuelven sus músculos y su estatura. Nora intervino alegremente mientras se paraba al lado de dicha rubia. Las cuatro chicas habían recibido el mensaje de Haune, que revelaba a dónde se habían llevado a Black y Velvet, y se habían apresurado a llegar a la secta de la ciudad conocida como Crimia Hunt. Si bien era extraño que el caballero rubio hubiera descubierto rápidamente a dónde los habían llevado también, estaban demasiado concentrados en hacer lo suyo antes de que algo horrible cayera sobre sus amigos. Se podrían hacer preguntas más tarde, cuando todos estuvieran sanos y salvos en Beacon. Y después de casi una hora de correr en busca del nido oculto de la actividad delictiva, habían llegado a la puerta de entrada, solo para encontrar oposición al camino hacia la ciudad abandonada. Grunz los había saludado a lo que rápidamente se ocuparon. Sus números estaban disminuyendo por lo que parecía, por lo que no fueron un problema para terminar. Pero luego aparecieron dos nuevos gruñidos, completamente diferentes a todos los miembros de Fofa los que se habían enfrentado hasta ahora. Y, francamente, ya le estaba empezando a enojarse mucho con los dos. Su compañero yacía sobre esa maldita entrada cerrada, en manos de un lunático que intentaba jugar a algún tipo de héroe. Junto con Velvet, un fauno que su pequeña organización, planeaba amputar para hacerla parecer humana. El tiempo era un factor precioso aquí, cuanto más tiempo desperdiciaran, más caerían las posibilidades de salvarlos. Y aquí estaban jugando a la etiqueta fantasma con un par de bromistas. Su cuerpo estalló con un aura ardiente, sus ojos se tiñeron de rojo mientras gruñía a los dos miembros de Fofa en su camino. Nunca era bueno interponerse en su camino cuando estaba enojada. No sé ustedes, chicos, pero he alcanzado mi límite de paciencia con estos payasos. Rugió, cargando otra manga de cartuchos de escopeta en envercelica. Estoy lista para abandonar la estrategia, para ir en puños ardiendo para convertirlos en polvo. Waze puso los ojos en blanco a la rubia fogosa, pellizcando el puente de su nariz. Sé que no tenemos mucho tiempo que perder aquí, pero tenemos que pensar en esto. Uno de ellos puede evitar ataques físicos con una gota de agua, sombrero, y el otro no es más que pura masa muscular en este punto. En vestir como toros no nos servirá de nada. Están claramente bien entrenados, deben ser guardianes de algún tipo. Los dos que se interpusieron en su camino no se parecían en nada a los gruñidos que habían encontrado hasta ahora. Bueno, la mujer lo era. El hombre más grande no pensó mucho, escuchando principalmente las órdenes de su compañero. Si iban a llegar a sus amigos, entonces necesitaban encontrar algún hueco en sus ataques y habilidades para vencerlos. Al mirar el cráter dejado por Nora, Pirra frunció el ceño cuando un pensamiento la golpeó. ¿Alguno de ustedes notó que la mujer esquivó el ataque de Nora antes, junto con cualquier otro con el que la atacaría? Waze miró de nuevo a Pirra, su rostro se arrugó ligeramente pensando, ahora que lo mencionas, de todos nuestros ataques, ella simplemente esquivaría y eludiría los de Nora. Y mis ataques de polvo también. ¿Por qué? ¿Qué has estado balanceando con Magni, Nora? Yang le preguntó a la chica de cabello naranja que le devolvió la sonrisa. Lo he estado infundiendo con mi apariencia, tonto. Le da a mis columpios un empujón adicional. Y la oportunidad de paralizarla todavía para un conrón. ¿Debilidad elemental? Pirra dijo en sus pensamientos. Explicaría por qué ella solo ha estado evadiendo mis grifos en lugar de mis golpes de espada. Ninguna apariencia era perfecta. Incluso sus propios grifos tenían defectos. Si perdía la concentración en uno solo, no funcionarían. Necesitaba paciencia y claridad para dominarlos correctamente. Eso nos deja con un plan. Pero, ¿cómo vamos a eliminar al más grande de los dos? Dudo que mis ataques lo hagan retroceder un poco. Waze frunció el ceño con frustración. Incluso un golpe de sus puños podría sacarla de la cuenta. Yang sonrió ampliamente en respuesta. Su cabello fluía con llamas mientras aplastaba sus puños. Oh, no te preocupes por el gran trasero. Lo tengo cubierto. Las cuatro cazadoras se prepararon con sus planes en mente. Cargaron sus armas con lo último de su munición, preparados para terminar esto y rescatar a sus amigos. Una voz perezosa se rió de ellos desde atrás, tensando sus músculos ante el recién llegado entrando en su pelea. Vaya, vaya, no se ven demacrados. Tal vez debería darles una pastilla de goma o dos para que se pongan de pie de nuevo. ¿Qué piensa, profesor? Ese es el doctor, señor Pitos. No mezclavicé con papeleo tras papeleo para mi título. Además, es obvio que una taza de café bien caliente y caliente les vendría mejor después de todas sus peleas. Sé que está haciendo maravillas para yo mismo ahora mismo. Buila entrecerró los ojos ante los nuevos intrusos que caminaban tranquilamente hacia su vista. Un hombre vestido con una bata de laboratorio abierta y un sombrero de camionero, masticando una barra de caramelo bastante grande, caminaba junto a otro hombre con cabello verde salvaje, lentes, un abrigo de explorador abierto y bebiendo de un termo sin cuidado. Se paró detrás de las cuatro chicas igualmente confundidas. Genial, más problemas. Al jefe no le iba a gustar esto en absoluto. No podía enviarle un mensaje ahora, estaba en medio de dar la bienvenida a dos nuevos reclutas. Y como uno de ellos captó sus propios ojos, no podía permitirse el lujo de defraudarlos. El chico rubio parecía que podía pelear, y era un poco lindo. Necesitaba algo para entretenerla mientras trabajaba para el fofiel parecía un gritón. Profesor Obleck, profesor Pitos, ¿qué está haciendo aquí? Waze preguntó completamente perdido a los dos maestros que estaban detrás de ellos, imperturbables por los eventos a su alrededor. El profesor Pitos flució el ceño con un puchero, arrancando un trozo de su golosina mientras respondía por los dos, estábamos disfrutando de una pequeña charla sobre Dust y su historia en la gran guerra en una pequeña y agradable cafetería hasta que estos no fueron buenos. Los alborotadores irrumpieron para tomar a los faunos como rehenes. Así que, naturalmente, los detuvimos por portarse mal. No escaparán de esas bolas de gel durante al menos cinco horas como máximo, al igual que los demás que se interpusieron en nuestro camino. Suspiro deprimido, una nube oscura se cernía sobre su cabeza a pesar de que estaba disfrutando de un dulce de caramelo, y yo estaba disfrutando de un café con sabor a caramelo que Bar me había presentado. Ahora se ha desperdiciado, era menta. Sazonado. El mensaje del señor Ark se había enviado a todos los que estaban en su lista de contactos. Y, como hacen todos los maestros en su primer día de clase, le habíamos dado nuestros números en caso de que necesitará ayuda en sus estudios. Sabiendo que dos de nuestros estudiantes estaban en manos de algún grupo radical de humanizadores, por supuesto nos dirigimos hacia su destino. Oblek explicó mientras se tomaba un momento para beber de su termo humeante. Sonrió amablemente a sus cuatro estudiantes, sus uniformes rasgados y desgarrados por sus numerosas peleas. Debieron haber pedido sus armas de sus casilleros, y pensar que la gente cuestionaba el uso de un casillero propulsado por cohetes. Parece que estás casi al límite del día. Sugiero que te hagas a un lado por el momento. El profesor Pitos y yo con gusto, te despejaríamos el camino hacia tus amigos. No querría que agotaras toda tu energía. Ahora lo haríamos. Él tiene razón. Pitos asintió con la cabeza, metiendo la mano en su abrigo antes de lanzar cuatro bolas confitadas de color rojo a las cuatro chicas. Los voltearon sobre sus dedos, encontrando una cabeza de dibujos animados en llamas, que entrecerraba los ojos con los ojos llorosos, y el vapor le salía por las orejas, esas son Hot Sparks, pequeñas pelirrojas con una patada picante para ellas. Las sinteticé de mi stock personal de golosinas y dust. Deberían poner en marcha sus auras y ayudarles a recuperar un poco su energía y resistencia. Debería ser suficiente para los obstáculos que se interpongan en su camino. Sonrió perezosamente. Nora sonrió ante la colosina y se la metió en la boca con avidez. No necesitaba decírselo dos veces. Necesitaba un poco de dulce después del día que estaba teniendo. Su rostro de repente se puso rojo, sudando mientras abanicaba su boca ardiente. Caliente. Caliente, 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 caliente. Pensé que habías dicho que les daba un poco de patada. Yang dijo rotundamente mientras veía a la chica martillo correr en pequeños círculos, detente, tírate y rueda, maldita sea. El profesor Pitos ignoró las miradas inquisitivas de sus alumnos, en lugar de eso se centró en la reacción de Nora a su dulce, ¿eh? Supongo que pude haber agregado un poquito de polvo de fuego a la mezcla. Nota para mí mismo, dijo aburrido, tomando un pequeño grabadora de su bata de laboratorio para hablar mientras veía a Nora, tratar de meterse tierra en la boca para aliviar la sensación de ardor, pero la mano de Pirra la detuvo. Agrega una pizca de polvo de hielo para contrarrestar el intenso sabor del fuego. De algo bueno es aparentemente malo para ti. ¿Quién lo hubiera pensado? Weiss y Pirra miraron con sospecha la golosina muy picante. Su aura se estaba debilitando un poco después de todas las peleas, no necesitaban ir a la base del villano si no estaban en plena forma. Miraron a Jan en busca de su opinión, solo para que la rubia se tragara la bola roja y aprieta los dientes mientras su rostro se sonrojaba. Parecía que sin dolor no había ganancia. Reforzando sus resoluciones, las dos chicas se metieron las golosinas en la boca, luchando contra la sensación de calor del caramelo que quemaba sus papilas gustativas. Bueno, al menos su profesor tenía razón. Podían sentir sus auras comenzando y curando las pequeñas heridas que tenían. Al simple costo de su boca ardiente. Siento que nos están ignorando. Boila dijo con una ceja temblorosa. Fueron amenazas por gritar fuerte. ¿Quién apartó la mirada de sus enemigos para masticar dulces? Ella les mostraría. Mirando hacia atrás a su hermano, hizo un gesto con la cabeza hacia el grupo de cazadores. Acaba con ellos, pequeño Ann. Me estoy aburriendo aquí. Ann asintió con la cabeza con un grumido. No le gustaba cuando su hermana estaba molesta. Haciendo acopio de suficiente impulso con el giro de sus labris, Ann balanceó su hacha de doble punta contra el suelo frente a él, provocando una ráfaga creciente de llamas que siguieron a los cazadores en su punto de mira. Las llamas crecientes se elevaban sobre los cazadores, acercándose cada vez más a su desaparición. Eso parece peligroso. Pitos dijo rotundamente mientras masticaba su caramelo. Suspirando, el maestro amante de los dulces se guardó su golosín en el bolsillo antes de mover sus manos a la cartera. El costado de Pandora se abrió, revelando varios botones ideales de colores ocultos debajo de la tela. Sus dedos bailaron alrededor de los controles, el zumbido y los giros de su arma ensordecidos por las llamas corriendo hacia ellos. La cartera se dobló y se quedó en silencio, cuando un cristal de polvo azul helado salió de la parte superior de una abertura oculta de su arma. Si fuera tan amable, Dr. Robleck. Dijo mientras lanzaba el cristal al aire. El profesor Robleck asintió con la cabeza en silencio, tomando rápidamente el polvo en su mano antes de dejarlo caer en su termo y sacudirlo furiosamente. Gracias, Dr. Pitos. Sonrió mientras su pequeño soporte para café comenzaba a transformarse. Una lanza en forma de empuñadura cayó desde la parte inferior del termo, mientras que en la parte superior brotó un tubo de escape como un cilindro. Miss escapó de la parte superior de su arma. Con las llamas a punto de devorarlos por completo, el profesor Robleck apuntó su arma hacia adelante, desatando un torrente de niebla helada para enfrentar el ataque de frente. Los dos elementos lucharon un poco, negándose a dar marcha atrás al otro. Pero el frente frío resultó ser demasiado fuerte, congelando las llamas en una hermosa decoración de cristal a su paso. Boila frunció el ceño mientras esquivaba el torrente de niebla que se dirigía hacia ellos. Parecía que no debían ser juzgados por su apariencia. ¡Haz los pedazos! Le gritó a Ann mientras corría tras ellos. Sostuvo su claymore con ambas manos, separándolas del medio para empuñar dos hojas largas de un solo filo con bordes dentados. Su cuerpo se desvaneció cuando la parte superior del hacha de Ann se desprendió para disparar una hoja encadenada que giraba como una sierra y atravesaba su imagen fantasmal. Suspirando, el profesor Pito se llevó la mano a un lado de la cintura, cepillando su abrigo hacia un lado para revelar una funda de pistola unida a su cinturón. Un gran cañón de mano negro de 13 pulgadas cayó en su agarre mientras lo apuntaba la mujer con cola de caballo que cargaba contra ellos. Su cañón era como un bloque y poseía dos cilindros triangulares junto con una bomba de escopeta. Seis agujeros de barril saludaron a Boyla en lugar del normal, alineados en dos filas de tres alineadas. Los dos barriles superiores se iluminaron con luz amarilla antes de que apretara el gatillo. Dos balas de calibre fusionado con relámpagos dispararon después de Boyla, cortando el lado derecho de su mejilla mientras intentaba apartarse del camino. La hoja del hacha de sierra no fue tan afortunada. Se recuperó cuando las balas lo golpearon. Al ver a la mujer girando alrededor de sus cuchillas dentadas con colmillos para cortar a pitos. Ahora sería un buen momento para correr, niños. El profesor Obleck instó con un ligero esfuerzo, volviendo sus ojos azules a las cazadoras atónitas que miraban, si bien podemos estar encerrados en un combate, todavía es una noche de escuela. No quiero que ninguno de ustedes se pierda la clase debido a la falta de sueño. Tenemos una prueba mañana después de todo. Aua esperaba que se olvidara de eso. Nora hizo un puchero. Al ver a Obleck comenzar a golpear los furiosos columpios de viola, pitos corrió alrededor de su colega para llamar la atención del hombre musculoso que balanceaba sus labris encadenados. Un amplio golpe de la hacha encadenada cortó el aire. Apuntando su cañón de mano de seis cañones hacia abajo, saltó sobre el amplio swing con el poderoso retroceso, rebotando más alto de lo normal. Otro golpe encadenado lo siguió en el aire, lo que hizo que lo volteara y disparara las dos últimas rondas de su primer revólver en represalia. Las balas golpearon la mitad del pecho de Anne, iluminando su cuerpo con varios voltios de relámpagos mientras grumía de dolor. El humo se alejó de su cuerpo ligeramente quemado, sus ojos ardían furiosos por el hombre que aterrizaba frente a él. Bajó sus labris para dividirlo por la mitad. Pito sonrió con satisfacción, el cañón de su cañón de mano se extiende hacia adelante, y la parte inferior se endereza para formar un garrote del tamaño de una batuta. Dio un paso a un lado con facilidad, levantando el brazo hacia atrás antes de golpear la muñeca de Hans. Agregar su aura junto con el ataque, rompió la muñeca del hombre mientras la retiraba con un grumido. Ambio rojo. Maldita mosca. Pensar que en realidad podría lastimarlo con su palito. Grumiendo, Hans hizo girar sus labris con una mano antes de girar para cortar al profesor en pedazos. Pito se movió alrededor de la masa muscular que era un hombre, evadiendo la mortal rueda de acero que destellaba con la intención de cortarlo. Aún le quedaba un último cilindro lleno, era hora de hacer un buen uso de él. Continuó esquivando los columpios mientras Hans separaba las hojas del hacha por sus cadenas para un mejor alcance, desviando una de las hojas que estuvo a punto de clavarse en su cuello. Haciendo clic en el pequeño gatillo oculto detrás del gatillo principal, su pequeño garrote se transformó de nuevo en su cañón de mano. Lo bombeó dos veces, esquivando el amplio swing en un giro para detenerse detrás de la espalda expuesta del hombre grande. Los seis cañones chispearon antes de disparar las seis balas restantes a la espalda de Ann. Un rayo de luz se tragó al hombre grande, quemándole la piel mientras su cuerpo sufría un espasmo. Pateando su pie en la parte posterior de las piernas del hombre mientras el rayo se apagaba, el profesor Pito se sintió con la cabeza a las cuatro chicas mientras Hans caía hacia adelante, abriendo la recámara de su arma, para cargar dos nuevos juegos de municiones de la cartera de Pandora. Deja de quedarte boquiabierto antes de que te sorprenda como lo hago con Lemonead. Se está haciendo tarde, tienes suerte de que no te detengamos por quedarte despierto después de la hora de dormir. Así que date prisa y encuentra a tus amiguitas, nosotros los conocí a todos pronto. Boila apretó los dientes mientras se asomaba la vista de su hermano caído. Fue un tiro increíble para derribarlo. Ella saltó hacia atrás y bailó alrededor de Lomin como misiles de niebla fría disparados por la antorcha, luchando mientras los disparos cerrados creaban picos de hielo que cubrían el suelo. Cortó los molestos obstáculos para derretir pedazos con sus espadas gemelas calientes, cargando contra la maestra de cabello verde con una doble estocada. Nadie va a ninguna parte. Estaré muerta antes de dejar que uno solo de ustedes toque el suelo en la guarida del jefe. Oblek giró su antorcha contra la puñalada entrante, rechazando el ataque y lanzando un golpe con el codo a la mujer ahora tangible, enviándola de regreso y fuera del alcance de sus estudiantes. Mirándolos, pasó su antorcha por el suelo, creando una pared de hielo sólido para bloquearlos de los guardianes de Fof. Asintió con la cabeza, soltando el cristal ahora drenado mientras su compañero profesor caía junto a él de un puño duro, cortesía del ahora recuperado Hans. ¿Está bien, Dr. Pitos? Oblek preguntó preocupado mientras el hombre sostenía su estómago con cautela. Pitos se rió entre dientes, enderezándose de nuevo mientras sacaba una de las folas rojas que les había entregado a las chicas. No hay necesidad de todas las formalidades, Bart. Llámame, Ope. Sonrió con pereza, arrojándose la colosina a la boca mientras observaba a sus oponentes pararse juntos. ¿Crees que los niños entendieron el mensaje? Me halaga que quieran ver a un par de viejos como nosotros pelear, pero es mejor que encuentren a sus amigos. No podría estar más de acuerdo. Aunque discutiría sobre el uso de ser un par de viejos. Tenemos muchos años brillantes por delante. Yo no, si no escucho a ese molesto doctor. Aparentemente, el azúcar puede ser letal en dosis altas. Quizás podrías cambiarte a sin azúcar. Quizás deberías cambiarte a descafeinado. Entiendo tu argumento. No se siente bien, ¿verdad? El tic te voy la creció. Una vez más, los estaban ignorando. No nos ignoras, por el mierda. Estamos tratando de matarte. Lo sabemos, confía en mí, lo sabemos. Ope suspiró con cansancio, sintetizando otro polvo de hielo para su compañero maestro. Tenemos poco tiempo, así que ¿por qué no cortamos la charla? Asintió Bartolomeu con firmeza, tomando un sorbo de su antorcha antes de dejar caer el elemento escalofriante para aumentar su arma. Sonrió mientras apuntaba su antorcha helada al lado del cañón de mano cispeante de Ope. Y luchar. Yo mismo no podría haberlo dicho mejor. Boila sonrió mientras unía sus espadas gemelas para formar su claymore nuevamente. El sonido de un ala aullando junto a ellos en medio de la noche fue todo lo que se pudo escuchar entre los dos lados. Sus ojos se cruzaron con el otro, sus armas estaban listas para chocar una vez más. El tiempo corría, en ambos extremos. Las palabras solo serían un desperdicio en este punto. Ola reprimió una maldición. Su costado fue golpeado por un fuerte golpe de la masa de Cardin en un lapso de distracción. Sus ojos aún estaban vueltos hacia el faro de luz azurada que emanaba del supuesto cadáver de Jaune. Volvió a ponerse de pie, esquivando una mezcla de golpes de masa y cuchillo cortesía de Blackie y Cardin luchando junto a otro. ¿Qué tipo de mierda estaba presenciando? Uno odiaba al otro por matar a su amada madre, y el otro odiaba al otro por su trato cruel hacia los de su especie. Eran perros y gatos, enemigos desde el puto nacimiento. Sin embargo, podían luchar también juntos cuando hace unos momentos estaban en un combate a muerte. Esas luces parpadeantes de la espada de Jaune deben haber estado jugando con su visión. Fuera de mi vista. Colocando a The Arratle a su lado, Ola lanzó una hoja de llamas de los segmentos de su cuchilla. La hoja de amarre pasó junto a la de los dos cazadores mientras esquivaban el ataque, Blackie, agachándose para evitar el amplio movimiento, y patearon con los pies la parte plana de la cuchilla que pasaba para hacer retroceder al cazador deportista. Lo último de la energía en el Beaufort de Cardin brilló intensamente antes de que su cabeza se estrellara contra el pecho del hombre, estallando en una nube de llamas que envolvía su cuerpo. Blackie cruzó sus cuchillos a través de su pecho, tirándolos en pedazos para liberar una hoja cruzada de aura púrpura, para cortar el velo negro de fuego. Empujado con los pies resbalando por el suelo, Ola miró furiosamente a los dos, con un pequeño hilo de sangre corriendo por su labio. Estaba empezando a cansarse de esta mierda. Clavando su cuchillo en su propia sombra, un charco se reunió a su alrededor antes de dividirse en sombras más pequeñas que se dispararon detrás de Cardin y Blackie. Las pequeñas sombras se deslizaron a su alrededor en un frenesí, advirtiéndoles del peligro oculto dentro mientras esquivaban un segmento de la cuchilla que saltaba como una piraña chasqueante. Con las sombras reunidas a su alrededor en un círculo, los dos cazadores se vieron obligados a bailar alrededor de otro para evitar que las cuchillas rotas giraran en el aire y los cortaran en pedazos finos. Parecía que las piezas que formaban la cuchilla podrían romperse. Las mellas y las lágrimas comenzaron a cortar su piel ya que las cuchillas resultaron ser difíciles de evitar. Cardin jaleó, el sudor goteaba por su rostro mientras giraba alrededor de Blackie, moviendo su cabeza lejos de un segmento de hoja giratoria que casi se clavaba en su ojo izquierdo. ¿Cómo diablos era capaz el bastardo de realizar un movimiento como este? Apenas tenían espacio para evadir las espadas. Mientras su aura comenzaba a agotarse, Cardin cerró los ojos, su única mano funcional brillaba con una capa de aura dorada mientras reunía fuerzas para su apariencia. ¡Patu! Gritó en voz alta mientras levantaba su masa hacia atrás. Blackie asintió sin pensarlo, y se arrodilló para evitar el poderoso y amplio columpio que volaba por encima de su cabeza. Un fuerte vendaval estalló desde su columpio, haciendo volar los dientes de metal que giraban mientras saltaban a la vez. Vuelven al suelo, engullidos por sus propias sombras para volver con su dueño. Gracias por la advertencia previa, Cardin. Blackie sonrió con cansancio mientras se levantaba. Un fuerte golpe llamó su atención al ver a su momentáneo compañero caer sobre una rodilla, su rostro se arrugó mientras respiraba con dificultad. Cardin. ¿Estás bien? Preguntó ella preocupada mientras trataba de ayudarlo a levantarse. Lo hizo reír débilmente cuando sintió sus manos sostenerlo con cautela. ¿No intentó matarla? ¿Por qué demonios estaría ella preocupada por un idiota que se enamorara de su propia ira y odio? A faunas estúpidas. Estoy bien, solo un poco adolorido, en todas partes. Se burló, ocultando la pequeña sonrisa que se abría paso en su rostro. Eso lo puedo entender. Blackie sonrió suavemente. Aunque jodidamente lindo. Creo que mis dientes se están cubriendo ante la vista. Los ojos de Cardin y Blackie se abrieron de golpe con horror, la risa profunda haciendo tic-tac en la parte posterior de sus cuellos hizo que voltearan sus ojos para ver el borde con colmillos de The Ad Ratle balancearse en un uppercut. El golpe falló en Blackie, su mortal intención se centró en el cazador armado destrozado. Cardin gritó de dolor cuando fue enviado volando muy lejos, chocando contra el final de las paredes del coliseo donde cayó de estómago. Un corte atravesó su armadura, impidiéndole hacer más y luego levantó la cabeza para ver cómo Olta agarraba a Blackie por el cuello. Déjala ir. Rugió enojado, haciendo una mueca de dolor cuando su nueva herida ardía con vemencia. En serio, no los entiendo en absoluto. Olanegó con la cabeza con leve incredulidad, lo que agregó más presión a la tráquea de la niña gato. Cambias de creencias tan rápido que es desconcertante. Odias a los de su clase por todos los actos salvajes y derramadores de sangre que han cometido. Cuestarte tu propia madre y hermana en el proceso. Apuntó con su cuchillo al cazador caído con un rugido, entrecerrando los ojos mientras movía la punta plana y caliente debajo de la barbilla de Blackie, mientras ella luchaba por respirar en sus manos. Trabajar, y básicamente trabajarlos como malditos esclavos. Sin embargo, ambos abandonarían sus sólidas creencias en un abrir y cerrar de ojos. Van en contra de la naturaleza humana y de la fauna. Ya deberían haber matado a otro. Pero en cambio, yo estoy obligado a ver este meloputo drama de televisión. Bueno, adivina qué. Él sonrió con crueldad, su ojo se movió levemente mientras presionaba al piso calentado más profundamente en la piel de la chica, sus gritos de dolor son como música en su oído, ya terminé de estancar lo que hay que hacer. Olvídate de salvar tu pequeña alma molesta, te estoy masacrando como el animal repugnante que eres. Esta mierda termina ahora. Gritó en voz alta con una carcajada. No. Cardin gritó. Trató de volver a levantarse, solo para volver a caer, raspándose la barbilla. Miró impotente mientras observaba al hombre al que había llegado a ver como un amigo alzar su hache en el aire, con la intención de ejecutar a Black con el filo ardiente enroscándose para formar un gancho como una hoja. Conozco el destino de los animales. Muere. Lumen histería. Desde el faro de luz, una ametralladora como fuego de cuchillos salió disparada, cortando el aire mientras apuntaban a la aturdida rubia sucia. Cada pequeño cuchillo estaba hecho de luz azulada, golpeando a Olv con la fuerza de los cartuchos de escopeta. La fuerza de cada espada lo derribó, lanzándolo hacia el final del coliseo con el mismo estilo que había enviado a Cardin. La cascada de cuchillos pronto se detuvo, dejándolo caer sobre sus rodillas mientras jadeaba profundamente por el dolor. ¿Qué mierda fue eso? Pequeños puntos alinearon la baliza, esculpiendo la imagen de espadas formando la baliza antes de destellar brillantemente. Las espadas de luz se hicieron añicos, cayendo al suelo en destellos de luz resplandeciente alrededor del caballero rubio ahora curado de pie junto a un aterrorizado velvet. La conejita estaba completamente perdida por lo que estaba viendo, sin creer sus ojos ante el nuevo atuendo con el que estaba vestida su amiga. Parecía su equipo de combate. Jaune abrió los ojos y miró fascinado su nuevo guardarropa. Ahora vestía una chaqueta marrón de manga larga con cremallera abierta con adornos dorados, una camiseta negra de algodón, pantalones marrones y zapatos marrones con hebillas y bandas doradas. Las bandas doradas rodeaban su cintura y la parte inferior de sus pantalones, las rufas doradas estaban unidas a sus hombros junto con brazaletes dorados. Uno capucha marrón forrada en oro vino junto con la chaqueta y el símbolo de velvet estaba cosido en su espalda en un escudo familiar. Lo único que quedaba de su antiguo atuendo eran sus guantes marrones, ligeramente cambiados por los anillos de oro en cada nudillo. Trabajos de luz ilimitados, activados. Más 13,500 EXP. Tu nivel ha aumentado en uno. Has aprendido en ver. Esto es Uluo. Jaune pensó con asombro. El poder otorgado por un vínculo especial formado con velvet. Santo cielo. El poder que fluía a través de su cuerpo era increíble. Fue una ráfaga de energía. Felicitaciones por desbloquear Uluo, Unlimited Lightworks. El poder de la luz está ahora bajo su dominio de control. Has desbloqueado una afinidad, Light. El tiempo alrededor de Jaune se congeló por un momento, lo que permitió que Degain mostrara el funcionamiento de su nuevo poder. Su Link es un poder increíble otorgado a Deart a partir de un vínculo sostenido estrechamente por dos corazones. Le permite al jugador adquirir nuevas habilidades y destrezas ligadas al corazón del alma que está vinculado, únicas a su manera. Mientras estés en Unlimited Lightworks, ciertas habilidades se cambiarán y los ataques cambiarán para adaptarse mejor a los nuevos poderes a tu disposición. En esta nueva forma, tus ataques físicos se han transformado en ataques mágicos, y tu MP ha aumentado considerablemente, lo que te permite enviar hechizos de spam sin preocuparte. La sabiduría, la inteligencia y la velocidad aumentan considerablemente, pero el ataque, la defensa y la suerte caen mientras están en forma Uluo. También se le otorgaron las siguientes habilidades y habilidades mientras estaba en Uluo. Habilidades. Reunir, Lumen Llamarada, Lumen Histeria, y la Luz de Otoño. Habilidades. Light Step, MP Overdrive y Lucky Thought. Aún emiró sin comprender todos los beneficios que ahora tenía a su disposición, reteniendo el impulso de chillar en un momento de júbilo. Su Link fue increíble. Al leer los nuevos movimientos y habilidades que iba a usar, frunció un poco el seño cuando notó una pequeña barra rodeando su retrato en su luz, otro retrato más pequeño conectado con el símbolo de Velvet pulsando. Parecía que no podía tomarse su tiempo con un Limited Lightworks, debe estar limitado por la cantidad en su barra. En el segundo en que el mundo se despejara, estaría corriendo en el reloj. No podía perder el tiempo ahora. Se le había dado una segunda oportunidad, de seguir viviendo en este mundo con sus amigos, nuevos y viejos. Sería condenado si no hacía un buen uso de su segunda oportunidad, incluso cuando había muchas a su disposición con su condición de jugador. Los demás pueden vivir la vida como si fuera un juego, pero no importaba si él podía reaparecer y empezar de nuevo, las vidas a su alrededor, su propia vida, eran algo precioso que no debía tomarse a la ligera. Sus ojos azules miraron firmemente la forma de Alt, mirándolo en su estado suspendido de animación, puesto de rodillas mientras sostenía su pecho con una mirada enfurecida en sus ojos. Este poder, con este poder que podría ganar, tal vez incluso probarle a Ren, que podía enfrentarse a las fuerzas que el juego le arrojaría. Y todo fue por su vínculo con Velvet. Volvió a mirar a la chica morena con orejas de conejo, sonriendo tristemente por su estado. Estaba sucia, magullada y sus ojos enrojecidos por el llanto. Pero al mirarla de cerca a la cara, pudo distinguir el leve movimiento de sus labios. Fue por ella que incluso estaba respirando. No, negó con la cabeza mientras volvía la mirada hacia Cardin y Black, que, ambos igualmente heridos y exhaustos por el infierno forjado por los ideales de Alt. Eran todas las razones por las que respiraba y peleaba de nuevo. Sintiendo su impulso de luchar de nuevo y salir de la pausa, The Game le envió un mensaje con sus instrucciones finales para su poder por el momento. Para cancelar la pausa y activar su surlink en el futuro, todo lo que tiene que hacer es recitar el juramento de activación del surlink. Juramento de activación nulo. Jaune asintió con la cabeza con una sonrisa, flexionando el músculo de sus dedos, mientras se preparaba para la batalla final del día. Por la luz nacida por nuestro vínculo, invocó la espada que brilla como la prueba de nuestro vínculo, derramando la oscuridad que une nuestras almas, recitó Jaune para sí mismo, batiendo las manos en una oración, mientras el mundo comenzaba a moverse de nuevo. Sus ojos azules brillaron intensamente cuando se paró la mano, extendiendo una copia de la espada de Kroos y Amor hecha de luz azulada. Obras de luz ilimitadas. Los fragmentos de luz parpadeantes se detuvieron antes de volar hacia el caballero rubio recién vestido. Giraron alrededor de su cuerpo, destellando con la imagen de espadas en la luz. Jaune. Velvet resopló mientras miraba a Jaune confundida. Lo que le sucedió. La energía que fluía de su cuerpo no se parecía a nada que ella hubiera visto. Y parecía que llevaba una versión masculina de su equipo de combate. ¿Era esta su apariencia? Jaune se volvió hacia ella, sonriendo mientras se frotaba la nuca con un sonrojo. Gracias, Velvet. Estoy bastante seguro de que estaría muerta si no lo hubieras, ¿sabes? Jaune sonrió con torpeza, recordando la forma íntima en que lo había revivido de las puertas de la muerte. La cara de Velvet se iluminó con un rubor rojo cereza. Todavía podía sentir sus labios sobre los suyos. Si Coco alguna vez se enterara de esto, no estaba segura de que lo olvidaría. Besando a un primer año, su líder se burlaba de ella sin descanso a pesar de la situación. Aún así, sonrió feliz mientras veía a Jaune rascarse nerviosamente su igualmente sonrojada mejilla, valió la pena. Quizás la próxima vez tendría la oportunidad de disfrutarlo. Al pensarlo, se golpeó la cabeza y se sacudió esos pensamientos. Genial, ella besa a un chico en un esfuerzo por salvarle la vida, y ahora está fantaseando con besarlo sin el sabor a sangre. Coco definitivamente tendría un día de campo con esto. Solo. No casi mueras encima de mí de nuevo. Velvet sonrió con una inclinación de cabeza, ¿está bien? Eso podía ser. Asintiendo con la cabeza, Jaune volvió a mirar a Blackie y Cardin. Moviendo un pie hacia adelante, su cuerpo desapareció de la vista cuando llamó a Gale Speed. Una mancha azurada recogió a los dos adolescentes heridos antes de que Old pudiera mover un músculo, dejándolos al lado de Velvet cuando apareció de nuevo como si nunca se hubiera ido. El juego no era una broma, su velocidad había mejorado enormemente. Dulce. ¿Estás bien, Cardin? Preguntó Jaune mientras miraba preocupado el brazo roto de Cardin. ¿Cómo diablos pudo defenderse de Old con su mano menor? Eso requirió habilidad. Cardin se burló, ocultando su incredulidad ante la nueva forma que había tomado su compañero de escuela. Maldita sea, presumir, no me menosprecies, Jaune y voy. Un cazador como yo no será derribado por un pequeño esguince como este. Es Kadhirla quien deberías estar mirando. Hizo un gesto con la cabeza hacia Blackie. Dicha chica miró débilmente a Cardin ante la atención que ahora la señalaba bajo la mirada preocupada de Jaune, estoy bien, solo un poco rasguñado. Trató de jugar con una sonrisa, solo para hacer una mueca cuando le dolían las costillas y la nueva herida por quemadura debajo de su barbilla comenzó a actuar mal. Jaune suspiró. A Blackie nunca le gustó la atención. Siempre ocultó sus problemas a sus amigos, incluso cuando estaba muerta de pie. Le recordaba a sí mismo. Dos de un tipo. Le hizo sonreír suavemente mientras la ayudaba a levantarse. Está bien, solo necesitas descansar un poco, eso es todo. Él se rió levemente mientras le frotaba la cabeza, con cuidado de no meterse con sus lindas orejas. Esto era lo más cercano a ellos que jamás había estado. Realmente eran lindos. Un puchero gruñón se encontró con su toque, un ligero rubor manchando sus mejillas ante la líder rubia idiota que era Jaune. Desde cuando estaba tan confiado. Y delicado. Sin embargo, se sintió muy bien. Malditos genis felinos. Aunque todos han hecho más de lo suficiente aquí. Jaune dijo con firmeza, dándose la vuelta para mirar la sonrisa enojada de Old. Mientras agarraba su cuchillo con fuerza, encuentra la salida y sal de aquí. Todavía hay una persona más que necesito salvar antes de poder seguirlos. Y eso no lo hará. Será posible hasta que detenga a Old aquí y ahora. Ann estaba atrapada aquí. Y el hombre que la había acogido nunca la dejaría libre de su sombra. Las pesadillas creadas por Trailbla y Fire nunca terminarían hasta que el loco quedara atrapado detrás de una celda de alta seguridad. Salvar. Estabas en tu último eliento. Es más inteligente luchar juntos que solos. Cardin argumentó, estremeciéndose mientras trataba de mover su masa hacia arriba en una postura. Estás demasiado herido para seguir adelante. Además, soy el único de nosotros que tiene alguna posibilidad de ganar en este momento. No te preocupes, aún sonrió para tranquilizarlo mientras comenzaba a caminar hacia el medio del anillo para encontrarse con Old de frente de nuevo. No me volverás a ver en ese estado. Te lo prometo. Escuchen al muerto, muchachos. Old sonrió salvajemente, su ceja se movió locamente mientras apuntaba su espada hacia su compañera rubia, los dientes con colmillos brillando de un naranja brillante. Esta es tu única oportunidad de escapar de mi ira por unos momentos. Una vez que termine con esta pieza de carne que pronto será carbonizada, me aseguraré de tratarte de todos modos amablemente. Así que lo tomaría si estuviera contigo. Black y Cardin se movieron para discutir, solo para que los brazos de Velvet los tiraran hacia atrás. Sacudió la cabeza con firmeza ante sus miradas desconcertadas. No quería admitirlo y dejar que Jaune luchara, pero tenía razón. Estaban demasiado heridos para ayudarlo. Y parecía que estaba de vuelta con toda su fuerza por lo que parecía. Todo lo que podían hacer era creer en él. Tiene razón. Solo nos interpondríamos en su camino y lo preocuparíamos. Sería mejor buscar ayuda. Estoy seguro de que ahora se las arregla bien. Dijo alegremente mientras comenzaba a llevar a sus compañeros de clase más jóvenes a la puerta de entrada. Cardin quería pelear, pero se contuvo mientras miraba hacia atrás y Jaune se enderezó. Su cuerpo fluía con una fuerza que no podía entender ni comprender. Héroe. Su madre siempre le había leído historias de héroes y cómo sus espaldas inspirarían a otros y tranquilizarían sus corazones. Confiar siempre en la espalda de los héroes para salvar el día. Un caballero de brillante armadura. El tipo en el que había soñado convertirse hace mucho tiempo. Solo una vez, solo una vez volvería a confiar en esa imagen. El que había abandonado en su odio y su ira creciente. No creas que esto te hace mejor que yo, Jaune. Cardin frunció el seño mientras seguía a Velvet por la enorme puerta. La próxima vez, será mi espalda en la que pongas fe. No eres el único que se convertirá en un héroe algún día. Black fue el último en dejar el coliseo, deteniéndose en sus pasos mientras se volvía hacia Jaune. No quería dejarlo solo, luchar contra un hombre que la asustaba hasta la médula. Había demasiadas preguntas que quería hacer. ¿Cómo supo que ella era un fauno? ¿Cómo terminó aquí? ¿Y cómo supo que ella una vez fue parte del colmillo blanco? No quería volver a preocuparse por su vida, ver su cuerpo destrozado en la puerta de la muerte. Jaune era su amiga. Y ella acaba de entender eso. Ten algo de fe en mí, Black. Jaune le respondió. Incluso sin verle la cara, se dio cuenta de que le estaba sonriendo. Después de todo, somos compañeros amantes de los libros, incluso si los cómics no son técnicamente libros. Así que, ten algo de fe en tu amigo. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Black, confundiendo enormemente a la chica gato, cuando sus palabras resonaron en su alma por alguna extraña razón. La llenó de alivio y tranquilidad. Desde lo más profundo de su ser, confiaba en él. Secando las lágrimas, Black asintió con la cabeza hacia la espalda del tonto caballero, poniendo toda su confianza en la imagen que estaba dejando atrás. Vuelve con nosotros vivo, ¿de acuerdo? Black sonrió suavemente antes de correr hacia la puerta, sin esperar a escuchar su respuesta, cuando la puerta caía para sellar su camino de regreso. Ver su estúpida sonrisa sería toda la respuesta que necesitaría. Ahora que las distracciones estaban fuera del camino, Old centró sus ojos enloquecidos de nuevo en el chico de alguna manera libre de heridas frente a él. Siempre odió a los tercos que se negaban a morir. Estoy seguro de que no es necesario decir nada más en este momento, muchacho. Old dijo rotundamente. Las palabras comenzaban a aburrirlo. Sin mencionar que todavía tenía cosas que hacer. Tenía que matar a un líder de una organización terrorista. Nada que pueda detener esto pacíficamente. Aún estuvo de acuerdo. Tu camino hacia la paz suena aburrido. Estoy mucho más a favor de aquel en el que tu sangre está manchando mi abrigo y fuera del futuro de Anne. Y yo prefiero aquel en el que estás encerrado y fuera del futuro de Anne. Tu pequeño mocoso descarado. Entonces que estamos esperando. Terminemos esto de una vez por todas ya. Old rugió mientras blandía su hacha en busca de un corte de acero caliente. Old Delmos, Shadow of Anubis, Scale of Souls, 18,139 HP barra 23,000. Aún apretó los dientes mientras balanceaba su brazo protector para el ataque. Una copia ligera del escudo de Krosia Morse saltó para bloquear el corte por un destello de luz que se reunió a su alrededor. El escudo mágico fue lo suficientemente resistente como para detener el ataque en su lugar. Parecía que Black y Cardin habían hecho casi el mismo daño que él cuando hizo todo lo posible junto con el daño hecho con Lune en histería. Eso estaba bien, necesitaba algunos avances. El escudo vaciló, alertándolo de que bajara la guardia y se alejara. Las armas que creó con su luz no durarían mucho. Cada uno tenía que contar. Lanzando su mano, llamó a una espada ligera para que se materializara en su agarre, soltando su escudo para enfrentar la espada de Deerratle con la suya. Hizo girar la gran cuchilla hacia atrás, haciendo tropezar a Old con la acción y permitiéndole atacar con una de sus nuevas habilidades, Lumen Flare. Otra espada mágica apareció en su mano, estallando en llamas azuladas antes de lanzar a Old hacia atrás como un carnero. Old gruñó mientras las ligeras llamas se arrastraban alrededor de su abrigo, el ataque en realidad le dolía la piel abierta. Eso era nuevo y molesto. ¿Tienes algunos trucos nuevos, eh? Old sonrió, haciendo girar su cuchillo antes de lanzar varias hojas en llamas detrás de Jaune. Reflexiona. Jaune levantó la mano hacia arriba y convocó a la cúpula del espejo de píxeles para protegerse contra las hojas de amarre. A diferencia de todas las otras veces que había usado este hechizo, el alcance de reflecta había crecido al doble de su tamaño, enviando los ataques rebotando en varias direcciones con un impulso amplificado. Las nubes de polvo volaron alrededor de los asientos de los espectadores encima de ellos, arrojando escombros sobre el coliseo. Al ver que algunos se cruzaban en su camino, Old golpeó los escombros con el lado plano de su espada, disparándolos como balas ardientes. Atravesaron el aire con la intención de dar en el blanco. Dos espadas se materializaron en las manos de Jaune justo cuando los escombros ardientes volaban a su alcance. Con poca experiencia en la doble empuñadura, todavía era capaz de cortar los proyectiles en pedazos hasta convertirlos en pedazos inofensivos. El impulso adicional en la velocidad realmente fue útil para compensar su falta de habilidad en el arte. Cayendo en su propia sombra, Old corrió tras el rubio, levantando su espada de su sombra como la aleta de un tiburón. Se extendió hacia arriba, inclinándose para apuñalar a Jaune como una serpiente zambullida. Jaune esquivó fácilmente la espada que se estiraba, su nueva habilidad le dio pies ligeros para moverse rápidamente sobre la marcha. Una y otra vez de Arratle se inclinó detrás de él, mostrando su largo alcance sin un final a la vista. Sin embargo, conocía este truco, no volvería a caer en la trampa. Su ojo se asomó hacia atrás, la silueta que brotaba no era la suya. Power Strike En lugar de que la copia de Krosia mordiera el golpe fuerte, Vaufort, la propia masa de Cardin, golpeó en su lugar. La masa de energía mágica se estrelló contra Old, el hombre había levantado los brazos por reflejo a tiempo para proteger su pecho. Apretó los dientes abiertamente ante el nuevo poder que lo golpeaba. ¿Dónde diablos estaba escondiendo el niño o algo como esto? ¿Y por qué no lo había descubierto antes? Saltando hacia atrás, comenzó a contrarrestar los rápidos cambios de la extraña espada de luz del chico, la masa se desvaneció en la nada. Uno de sus golpes de contador falló, dejándolo abierto para el borde brillante cortando su pecho. Su ojo castaño se agranda en estado de shock, viendo como la hoja corta el material duro de su abrigo de batalla y lacerá la piel de su pecho. La sangre corrió, la vista solo enfureció aún más. ¿Qué diablos estaba pasando? Momentos atrás el chico no había sido nada. Nada más que un muñeco de trapo para divertirse. Su espada estaba demasiado desafilada para arañarlo, ¿cómo era posible que ahora fuera capaz de cortarlo? Aún sonrió con satisfacción ante la vista. Estaba corriendo en el reloj, la barra del medidor que indicaba que la longitud de uno estaba en un cuarto de su límite. Si pudo enviar spam a sus ataques hasta entonces, ahora era el momento. ¿Quién era él para jugar limpio cuando se enfrentaba a un jefe? Balanceando su mano abierta hacia el rubio sucio ensangrentado, Aún le llamó a las luces reunidas a su alrededor para flotar sobre Old, Lumenfall. Gritó fuerte. Las luces se transformaron en estoques similares al arma de Waze, lloviendo sobre Old como estrellas. Old luchó contra una maldición mientras comenzaba a evadir las finas hojas que caían. Cada uno creó un pequeño cráter con su impacto, de ninguna manera sería golpeado por uno de esos. Habiendo tenido suficiente, Old levantó de Arratle por encima de su cabeza, girándolo para extender sus segmentos a un rango mayor. Creó un fuerte vendaval a su alrededor, formando un mini tornado y atrapando las hojas de luz en el viento en espiral. Cada uno era tangible, así que, ¿por qué no enviarlos de vuelta a su dueño? Los devolvió a Jaune, disparándoles como balas. Jaune se apartó del camino, corriendo para escapar de sus propias espadas, mientras estallaban contra las paredes que los rodeaban. ¿A dónde corres, chico? Old se rió mientras dejaba de balancearse. Los segmentos de su hacha se estiraron, inclinándose para formar un gancho como una hoja con bordes con colmillos. Desapareciendo en su sombra, saltó fuera de la de Jaune, balanceándose hacia su cabeza con una sonrisa salvaje. Jaune se dio la vuelta, bloqueando su espada con Old. Eludió un golpe hacia abajo, golpeando un costado, giró su espada para desviar tres golpes rápidos antes de que perdiera su forma, y creó un escudo para bloquear los siguientes golpes rápidos. El escudo no duró mucho, desapareciendo para dejarlo sufrir un corte hacia abajo que desgarró el costado del pecho, derramando su sangre en el suelo. Jaune Arc, 4,708 HP barra 5,400. Jaune jadeó mientras sostenía su herida, pidiendo otra espada para desviar el siguiente golpe de Old. Supongo que su defensa realmente se vio afectada a cambio de sus nuevos poderes. Aunque eso tendría que ser suficiente. Su MP todavía estaba bien en este momento, y todavía tenía tiempo suficiente para repartir suficiente daño para durar. Rompiendo su enfrentamiento con Old, apuntó la espada hacia él para transformarla en otra explosión de llamas. El líder de los Amigos de la Faunas lo esquivó fácilmente, lanzándose hacia un corte giratorio. Cada arma creada a partir de sus luces no era capaz de durar mucho, pero tenía una forma de arreglar eso. Reúnanse. Varias luces se juntaron en la mano de Jaune, tejiendo una espada más fuerte a su disposición. Giró sobre sus pies, igualando el ataque de Old de frente. Se bloquearon el golpe del otro, mirando a otro mientras apretaban sus espadas con más fuerza ante el sonido de sus ataques antes de cortar a otro en golpes rápidos, derramando su sangre detrás de ellos. Tomando una respiración profunda, Jaune giró su espada alrededor de su mano, su imagen se volvió borrosa cuando varias imágenes posteriores aparecieron alrededor de Old en el aire, balanceando diferentes tipos de espadas hacia él, hiperblade. Old bailaba sobre sus pies, cortando cada copia que se precipitaba hacia él, una a la vez. Su cuchillo los desgarró, matando fácilmente a todos los falsos Jaune. Terminando el último de ellos, saltó alto en el aire, dando volteretas en el aire mientras giraba su hacha de cadena alrededor de sí mismo para convertirse en una sierra de largo alcance de acero caliente. La sierra humana descendió sobre Jaune, chocando con su hechizo reflejar mientras luchaba por romperlo. Él rebotó en el aire, su giro se rompió hasta que lo intentó de nuevo con un gruñido frustrado. Una y otra vez giró en su defensa mágica, rompiéndola más con cada intento. El sudor le caía por la cara cuando lo enviaron de regreso. Suficiente con estos jodidos juegos. Jugió, colocando a Deharratly a su lado, encendiendo su colmillo para que se encendiera con fuego. Giró alrededor de su cintura, azotando su hacha de cadena para golpear el costado de la cúpula del espejo de Jaune. Se hizo añicos, sin detenerse en su impulso cuando su colmillo se clavó en el costado de Jaune, quemó sus costados y chisporroteó la sangre que corría. Podría jurar que uno de los colmillos le rascó una de las costillas. Agonía, el dolor era agonizante. Apretando los dientes, Jaune sacó la hoja, su sangre salpicando el suelo. Old alzó su hacha hacia atrás, sonriendo abiertamente mientras su sombra se agrandaba. Él apuñaló a Deharratly en el charco de oscuridad, enviando a los pequeños charcos que se dividían desde abajo detrás de Jaune. Segmentos saltarines de su hacha salieron de las sombras, amenazando con matarlo en una licuadora de cuchillas giratorias. Reflejar Las espadas eran inútiles, arrojadas hacia atrás desde el escudo mágico. Volvieron a sus sombras, volviendo a Old mientras él arrancaba su cuchillo con un gruñido en la cara. Solo muere ya. Rugió mientras se sumergía en su sombra. Apareció detrás de Jaune cuando Reflekt murió, balanceando su cuchillo para cortarlo de cintura para arriba. Jaune convocó un escudo para bloquear, solo para que la fuerza del swing de Old lo enviara volando hacia los asientos de arriba. Se estrelló en una nube de escombros que caían a su alrededor, tosiendo mientras la despejaba para ver a Old balanceando su cadena alrededor de él. Reuniendo el impulso suficiente, giró la cadena desgarradora tras él, cortando el área alrededor de ellos mientras el acero caliente desgarraba locamente todo lo que estaba a la vista. Otro Reflekt rebotó el ataque, protegiéndolo una vez más desde adentro. Old dio un vuelco en el aire, recordando su cadena antes de balancearse hacia abajo con ambas manos agarrando su cuchillo. Una ráfaga de aire sopló contra él mientras golpeaba su cuchillo en el vidrio como una cúpula, manteniéndose firme para romper el molesto truco. Sus ojos estaban muy abiertos, una sonrisa salvaje apareció en su rostro mientras las grietas se extendían por la cúpula desde el punto de impacto. Jaune blandió dos espadas contra The Ad Ratle mientras destrozaba Reflekt, bloqueando las hojas mientras luchaba contra la increíble fuerza detrás del arma. Se le dobló la rodilla, la fuerza que golpeó su cuerpo rompió los asientos cercanos a él en escombros. A pesar de todos los trucos sofisticados que tienes bajo la manga, te falta la experiencia y la fuerza para manejarlos correctamente. Old sonrió en el rostro de Jaune. Aumentó la presión del arma, agrietando el suelo bajo sus pies cuando Jaune se estremeció. Solo ríndete ya. Te lo dije antes, un chico como tú nunca puede esperar derrotarme, y mis ideales. Lo que lucho no puede ser vencido por un chico que ni siquiera tiene las pelotas de ensuciarse las manos para mejor. Así que deja de pelear. Su cuerpo estaba envuelto con un aura de sombras vacilantes, sus ojos se enrojecían mientras sus dientes parecían afilarse como las fauces de un animal salvaje. Muere una pérdida de espacio y tiempo. No está pasando. Jaune gritó en respuesta, su cuerpo cobrando luz mientras las espadas en sus manos se desvanecían. Histeria Lumen. Docenas tras docenas de cuchillos azulados dispararon rápidamente contra Old, estrellándose contra el piso de The Ad Ratle mientras pensaba rápidamente. La fuerza de los impactos lo empujó lentamente mientras trataba de pararse contra la ametralladora como fuego, sus pies patinando contra el suelo. Tu forma de pensar solo causará más dolor y sufrimiento que bueno. El mundo nunca aceptará tus ideales retorcidos como este. La gente no está lo suficientemente desesperada como para aceptar una solución tan débil y fácil, son mejores que esa. Lo he visto. Los recuerdos de su primera vida vinieron a la mente, el problema con Black y el colmillo blanco, la aceptación de Waze del pasado de su amiga y el vínculo que nació de él. Si hubo personas que trataron al fauno injustamente, eso no significaba que representaran a la humanidad en su conjunto. Al igual que unos pocos faunos malos tampoco los representaban a todos como un todo. Jaune no era alguien a quien acudir en busca de soluciones a un problema tan complejo como la igualdad, y eso era solo porque su respuesta era simplemente aceptar a los demás por lo que eran. Sus ojos azules le devolvieron la mirada a los ojos marrones de Old, ambos reacios a retroceder en sus propias creencias. Sin embargo, así era la vida, las creencias y los ideales martillaban constantemente a los demás. ¿Para qué pudieran ser aceptados? ¿Luchas por el mundo? Bien mis amigos son mi mundo. Y yo soy aparte de ellos, no importa cuán pequeño pieza puede ser. Jaune rugió con todo su ser, su determinación clara en su voz. Una gran espada se formó frente a él, su punta centelleó antes de disparar junto con las pequeñas hojas hacia la guardia de Old. Rompió su control sobre Thead Ratzle, enviándolo a retroceder. Jaune levantó la mano por encima de la cabeza, reuniendo luz para flotar sobre el jefe, y no moriré a alguien que no entiende el significado de amigos. Lumenfall. Una cortina de estoque se estrelló contra Old, rompiendo contra su aura aún lo dañaba con cada espada mágica. Este mocoso. En realidad me está lastimando. ¿Qué diablos está pasando? ¿Debería estar muerto de qué? Cada estoque lo golpeó con la fuerza de un martillo, el dolor en realidad nubló sus pensamientos por un momento. Sus dedos se clavaron en el suelo, su rostro estaba lívido mientras su cuerpo estaba siendo sacudido por el bombardeo. Estaba cerca, tan cerca. No se enamoraría de un chico que ni siquiera tenía la mitad de su edad. Las sombras debajo de él lo arrastraron, salvándolo del ataque de espadas mágicas mientras serpenteaba hacia la sombra de Jaune. Se lanzó con una puñalada debajo de él, fallando cuando Jaune lo esquivó en el último momento. Más rápido de lo que Jaune pudo reaccionar, Old deslizó su magnum fuera de su manga, vaciando cada bala de su cartucho en el chico. Tres de las balas dieron en el blanco, perforaron el cuerpo de Jaune y salieron por la parte de atrás de su sudadera. Jaune jadeó mientras sostenía las heridas de bala, casi cayendo a sus rodillas cuando la sangre se filtró por sus dedos. Las pociones no lo salvarían ahora, estaba completamente seco. Su HP estaba llegando al rojo, no podía permitirse el lujo de recibir más ataques como ese. Old se burló mientras tiraba el arma vacía, arrastrando la punta plana de The Arratle contra el suelo. Los amigos hacen lo mejor para sus amigos. Y como un fauno libre del estigma que plaga a mi gente, sé que este es el movimiento correcto. Un humano como tú nunca lo entenderá. Dijo cansado. ¿Fauno? ¿Era un fauno? Bueno, eso explica las garras y los dientes afilados. Pero a pesar del impacto de lo que le estaba haciendo a su propia gente, Jaune no le mostraría ninguna simpatía. ¿Qué importaba si era humano? No tuvo nada que ver con que él no entendiera su lógica. Puedo ser humano, pero eso no significa que nunca te entenderé. Me han ridiculizado, menospreciado, visto como un ser menor y poco confiable, debido a mi debilidad. Mi debilidad son mis estigmas. Un perdedor como yo conozco tu dolor, para cambiar y encajar con los demás. Jaune sonrió con cansancio, pero mis amigos todavía me apoyan por eso, y poco a poco me estoy volviendo más fuerte gracias a ellos. Los fauno no son diferentes, habrá gente que los aceptará, los amará y los salvará por quienes ellos lo son, no por estigmas tontos. Y juntos, se harán más fuertes contra el odio que se les dirige. Porque los amigos te aceptan por lo que eres, y eso es algo que simplemente no entiendes. ¿No entiendes? ¿Eres tú quien no entiende? Ol te estaba harto de esta mierda. Solo quería matar al niño y terminar con eso ya. ¿Por qué no podía ver que las palabras se desperdiciaban con él? Con los músculos tensos, Hulk giró con todas sus fuerzas hacia la izquierda hacia el costado de Jaune, sonriendo cuando el caballero rubio no pudo evadirlo y sus heridas lo detuvieron. Esto fue. Sus ojos se agrandaron en estado de shock un segundo después mientras veía como su cuchilla rebotaba con una fuerza invisible contra el aura de Jaune, sudando mientras no caía una gota de sangre. Lucky Fought, una habilidad que se basaba en Luke. Tenía el poder de anular los ataques aleatorios sin importar cuán devastadores o mortales fueran. Un salvavidas en batallas largas. Y estaba haciendo su magia a pesar de la baja estadística de suerte de Jaune. Desafortunadamente, Unlimited Lightworks decidió ceder en ese momento justo cuando Jaune respondió con un movimiento de su espada mágica. La hoja desapareció justo cuando su punta atravesó el pecho de Hulk, rasgando su abrigo y abriendo un corte. Old Delmos, 9,790HP barra 24,000. Jaune Arc, 2078CB barra 5400CB. En oooog. Old gritó, el enorme volumen golpeando contra Jaune como una pared invisible de presión. Jaune, agarrando su nueva herida mientras sus dedos estaban manchados por su propia sangre fluyendo a través. Se podían ver muretones alrededor de la piel de su pecho, pequeños cortes abiertos por los muchos cuchillos que lo habían golpeado y las mangas de su abrigo estaban rasgadas después de protegerse contra su powerstrike. Había pasado mucho tiempo desde que alguien había sido capaz de dañarlo, así que la sensación era enloquecedora. Sintiéndose tan cansado y herido después de pelear con un niño que ni siquiera se había graduado de la escuela, no debería haber sido posible con sus habilidades y experiencia. ¿Cómo diablos podría cortarlo la hoja de voluntad débil de algún mocoso? No importaba, gruñó mientras levantaba de arratle en el aire, cubriéndolo con su aura para amplificar el golpe. Cualquier poder que el chico había estado usando se había desvanecido, dejándolo tan impotente como cuando lo había estado arrojando como un muñeco de trapo. Nada le impediría finalmente terminar el trabajo. No voy a sobrevivir a un ataque así con la poca salud que me queda. Tengo que detener ese maldito cuchillo suyo antes de que me corte por la mitad. Jaune pensó desesperado, maldiciendo cuando se dio cuenta de que ya no tenía un arma con la que luchar en su forma habitual. La espada de Kroxiamor se había quedado en la pequeña arena debajo y su cuchillo se había perdido mientras lo estrellaban contra lo que estaba a la vista. Todo lo que le quedaba eran los puños. Era hora de ver si podía descubrir algo útil con lo que le quedaba. Power Street que más Smashed Ward. Alzando su puño derecho hacia atrás, un resplandor amarillo lo encendió, formando un extraño guantelete de oro con un nudillo de hierro alrededor de su puño y tres puntas de acero a lo largo de su brazo. Al ver que el nuevo ataque venía hacia él, Olds balanceó la parte plana de The Arratle frente a él, clavando su punta plana en el suelo para bloquear la ilusión gigante como un nudillo. Golpe crítico. Destroza el armamento, descubierto. Más uno coma cero 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 ext. Un inmenso dolor apuñaló el brazo de Jaune, cortesía de las puntas de acero que le atravesaron la piel y se clavaron en los huesos de dicho brazo, rompiendo el hueso cuando sus puños hicieron lo mismo con The Arratle. Apretó los dientes mientras sus ojos se abrían de par en par al sentir que su brazo se rompía, viendo como Olds se quedaba en estado de shock mientras los segmentos afilados de su cuchilla pasaban volando a su lado, dejándolo indefenso cuando el puño de Jaune se clavaba en su estómago como un pistón. La sangre salió volando de su boca mientras luchaba por mantenerse firme, solo para ser empujado hacia atrás unos espacios sosteniendo su estómago fuertemente magullado. Se sentía como si estuviera a punto de atravesarlo. Arrepentimiento, tanto arrepentimiento. Jaune se tragó un grito, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras agarraba con fuerza su ahora flácido brazo derecho, dejando un rastro de sangre de los enormes agujeros creados a partir de su nueva habilidad. ¿Cómo se llamaba, el hueso del húmero? Sí, esa cosa se hizo ánicos. Es triste decirlo que un gemido escapó de sus labios mientras trataba de levantarlo, el dolor era demasiado para él. Bueno, trató de sonreír mientras miraba los fragmentos dejados por The Ad Ratle tirados alrededor de Olds, no tendría que preocuparse por luchar contra él con un arma tan salvaje. Sin embargo, no estaba mejor él mismo. Pelear con los puños no era su especialidad, y mucho menos pelear con uno solo. Olds se quedó sin palabras. Su preciada arma se rompió en pedazos con un ataque. Uno que le había robado su propio aliento. Luchó por respirar, tosiendo un poco de saliva y sangre en el suelo mientras miraba con cansancio a Jaune. Parecía que el chico no estaba en mejor forma, cualquier cosa que hubiera hecho para romper su arma le había costado el brazo. Al menos salió algo bueno de ello. ¿Y ahora qué, chico? Olds se rió entre dientes, ambos sabemos que no tienes el impulso para acabar conmigo. Ya te lo dije, no te voy a matar. Tendrás que conformarte con ser golpeado sin sentido. No soy un asesino como tú. ¿Y quién dijo que tenías una opción en el asunto? Solo uno de nosotros saldrá vivo de aquí, y estoy más que feliz de dejar caer tu cadáver en un abrir y cerrar de ojos. Grumiendo mientras dejaba su aura para curar sus heridas, Olds recogió dos piezas afiladas de su cuchilla arruinada y arrojó una de ellas al caballero rubio. Agarrando la pieza de la hoja con su mano izquierda, Jaune la miró con confusión, apretando los dientes mientras observaba Olds empuñar su propia pieza como un cuchillo. Si deseas salvar a Nabel, si deseas salvar a tus amigos, y si deseas evitar que humanice a los Fauno en esta ciudad, entonces crecerás un par y clavarás tu espada en mi corazón palpitante. Entonces prepárate para decepcionarte. ¿Por qué no voy a cruzar esa línea? El silencio llenó el aire, ambos cazadores se tomaron un momento para recuperar el aliento mientras agarraban sus pequeñas armas con lo último de sus fuerzas. Fueron golpeados y sangrando, y cada uno de ellos se quedó sin nada con qué luchar excepto chatarra. Durante tanto tiempo habían estado luchando, arrastrándolo a la noche mientras el caos que una vez había estado asolando a Vale había comenzado a quedarse en silencio. Tantas batallas desconocidas para ninguno de los dos habían llegado a su fin, dejando a los únicos que seguían peleando siendo las dos rubias. Y la lucha no terminaría hasta que uno se rindiera o muriera ante la espada del otro. Todo conduce a esto. Ideales de blanco y negro chocando para una pelea final. Ninguna fuerza en este mundo podría detener tal pelea en sus momentos finales. Detener. Bueno, nada más que la voz de una mujer. Justo antes de que Jaune y Yolt pudieran correr hacia otro para blandir sus cuchillos improvisados, un grito familiar los liberó de sus ataques, deteniéndolos antes de que pudieran dar un paso. El cabello azul enmarañado en el rostro sudoroso de Anne encontró su mirada, jadeando por respirar desde la enorme puerta que se cerraba detrás de ella. La miraron fijamente, sorprendidos de verla. Anne. ¿Qué diablos estás haciendo fuera de mi habitación? Pasando su sorpresa, Yolt gruñó a su pequeña asistente, no feliz de verla en ese momento. Todo se estaba yendo a la mierda en este momento, tenerla en medio de su pelea con el mocoso rubio solo empeoraba las cosas. Una sonrisa apareció en el rostro de Jaune al ver a su amigo, Anne. Gracias a Dios, estás a salvo. Frunció el seño un segundo después, sacudiendo la cabeza mientras se volvía hacia Yolt, pero tienes que salir de aquí. Si te quedas, la policía de la ciudad de Vale te juntará con el Fof. Sal de aquí mientras puedas. Estoy seguro de que te reunirás con amigos, y si les explicas la situación, te protegerán hasta que yo llegue. ¿Y quién dice que lo permitiré? Anne pertenece a los amigos de Faunus, con su familia. Como si me fuera a sentar y ver cómo arruina su futuro por culpa de un chico. Ella se queda aquí, conmigo. Si alguien está arruinando su futuro, eres tú. Anne tiene derecho a dejar todo esto atrás y comenzar una nueva vida. Si realmente te importa un Comino, entonces la dejarías fuera de tu lío. El único desastre que veo es el cadáver ensangrentado que será tu cuerpo. ¡Ambos, cállate! Anne estabilizó su respiración mientras ignoraba su dolor de cabeza para mirar a las dos rubias que la miraban fijamente. Malditos idiotas, nunca sabían cuándo mantener la boca cerrada. Parecían un desastre. Tenía que dárselo a Blondie, se sorprendió al ver a Aolt sangrando y magullado, no estaba segura de haberlo visto así en toda su vida. Ella frunció el seño al ver su brazo roto. Aún no estaba mejor, parecía que estaba a punto de colapsar. ¿Era una cicatriz en su frente? Ustedes idiotas no tienen nada que decir en lo que hago. Por lo que a mí respecta, esta mierda ha durado bastante. Si no lo ha notado, jefe, sus planes se han ido a la mierda. Si Blondie ha estado trabajando para la policía, entonces ya lo han hecho. Conocen nuestra ubicación y están de camino aquí. Y Kroos no ha estado respondiendo a ninguno de mis intentos de contactarlo. Sabes que nunca ignora una de nuestras llamadas. Kroos no era de los que ignoraban ninguna de sus llamadas. El hombre siempre respondía rápidamente. Lo que significaba que lo peor debía haberle sucedido. Alguien debe haber sido capaz de derribarlo mientras estaba atacando objetivos. La idea de un hombre parecido a un mecánico cayendo en la batalla en realidad le dolía. A pesar de todo, Kroos se había convertido en una familia, como todos los demás. Fue solo hasta su pelea con Haune que sus ojos se abrieron. Miró con tristeza a su empleador, un hombre cuyos ideales estaban torcidos para todos los que no habían caído en su aura carismática y sus palabras, que la había acogido como si fuera su propia hija en lugar de una sucia rata callejera. Olt, nadie arriba ha estado respondiendo a cualquiera de mis intentos de alcanzarlos, ni siquiera Naragami. Solo dos de nuestros hombres se han puesto en contacto conmigo ya que no tienes tu comunicador contigo, y eso fue para advertirme de un grupo de cazadores haciendo su camino aquí. Acéptalo, tus planes se están derrumbando a tu alrededor. No queda nada por lo que luchar. Suspiró derrotada. No queda nada por lo que luchar. ¿De qué tipo de basura estás hablando, Ann? Mientras todavía respire, mientras pueda luchar, mientras mi voluntad continúe enfureciéndose, entonces mis planes están lejos de terminar con... Hola rugió, alejándose de Haune para mirar a Ann a los ojos con los suyos. Los faunos serán salvados del juicio cruel de la humanidad. Incluso si el mundo entero de Renan no logra ver el bien que hago por ellos, no seré disuadido de mi camino. Porque es la única forma en que todos podemos vivir pacíficamente con otro, debemos cambiarnos a nosotros mismos para adaptarnos a su imagen de normalidad o seguir siendo vistos como nada más que animales inmundos. Old, Ann no sabía qué decir ante las palabras de su jefe o la cara que estaba poniendo. Estaba decidido, nada lo detendría del camino que había iniciado hace tanto tiempo. La razón ya no lo alcanzaría. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Los ojos marrones volvieron a mirar a Haune. El cuerpo del caballero rubio estaba temblando, su brazo roto dificultaba la concentración en cualquier otra cosa que no fuera el dolor. Pero avanzó con la adrenalina que quedaba en su cuerpo. Con el rostro cubierto de sangre sucia y seca, Haune se encontró con la mirada enojada de Old con una mirada de lástima. Ser diferente no es algo malo. Todos somos diferentes de alguna manera. Pero esa no debería ser una razón por la que tengamos que cambiarnos a nosotros mismos para ser aceptados. Si la gente no puede aceptarte por qué o quién eres, entonces no pueden ser llamados tus amigos. Pero los que te aceptan, orejas de animal, debilidad, clase y todo, son los que puedes buscar para estar a tu lado. Y tal vez, algún día, los que no no acepto que llegará a haber como un amigo también. Nada es fácil. Haune sonrió alegremente, dejando caer el arma en su mano al suelo. Levantó su único brazo de trabajo, cerrando el puño en una postura que Jan le había enseñado semanas atrás. Ser normal está sobrevalorado de todos modos. Si un idiota como yo puede encontrar amigos y ser aceptado tanto por humanos como por fauno, entonces ¿por qué no podemos todos? Es que no puedes entender, Haune. Ola negó con la cabeza sombríamente, arrojando su abrigo andrajoso al suelo para revelar la camisa blanca teñida de sangre debajo. Su cuerpo estaba adolorido por el dolor y los músculos adoloridos. Parecía que cualquier pequeño impulso que le había dado esa sabrosa bebida, se había desvanecido como el café, dejándolo a punto de estrellarse. Pero aún estaba más preparado para luchar contra un chico de mente débil. Le das demasiado crédito a la humanidad y al fauno. Mientras todos tengamos diferentes ideales, nunca podremos llevarnos bien. Debemos aceptar las formas más fuertes y pobladas de vivir con ellos. Es la única manera. No tenemos que hacer esto, jefe. Han trató de razonar, dando un paso adelante, podemos escapar y empezar de nuevo. Tengo más que suficientes fondos para vivir del cordero hasta que todo esto pase. Por favor, suplicó, sus ojos se volvieron más suaves mientras se acercó al hombre que se había convertido en un padre para ella, nadie más tiene que morir por tus creencias. Old suspiró, volviendo la cabeza hacia su amada asistente de cabello azul, Ann. Sabes, tiene razón. Los humanos y los fauno nunca se llevarán bien con otro. La sangre salpicó el suelo, una mortal espada recta de un solo filo atravesó el costado de la cintura de Ann por detrás, su hoja roja sangre brillaba con mala intención. La cara de Ann estaba congelada por la conmoción, sus ojos temblaban cuando la sangre comenzó a correr por su barbilla. Anna. Haune y Old gritaron horrorizados mientras bajaban sus posiciones. Corrieron hacia la chica, extendiendo sus manos hacia ella mientras su atacante pateaba su cuerpo hacia adelante para sacar su chocuto. Desde las sombras de la puerta, una máscara de green llamó la atención de Old y lo puso inmediatamente nervioso. Un gruñido llegó a sus labios mientras se lanzaba hacia adelante en una explosión de velocidad, dejando a Haune para atrapar a Ann mientras canalizaba su aura en su espada de mierda. Una hoja de negro violeta estiró el patético trozo a la longitud de una espada, lo que le permitió balancearlo tras la cabeza del muerto. Adam sonrió mientras enclavaba las espadas con el líder de los amigos de Faunus, sosteniendo fácilmente a la rubia sucia. Entonces, ¿este era el líder del molesto grupo de humanizadores? ¡Qué espectáculo tan decepcionante para la vista! Al escanear su cuerpo, se sorprendió al ver al jefe con su salud tan baja. Parecía que alguien más ya lo había atrapado. ¿Pero quién? Ren había terminado de jugar contra The Game, y su supuesto socio comercial contratado por Sinder no tenía ganas de ensuciarse las manos. Ese era el viejo para ti, sucio saco de mierda de cerdo. Ola rugió furiosamente, su rostro lívido de ira mientras presionaba su ataque. Una gran fuerza presionada cayó sobre Adam, agrietando el suelo debajo de él. Sin embargo, no le prestó atención, arqueó las cejas al ver al hombre que luchaba con su espada. Interesante. A pesar de lo dañado que estás, todavía tienes la voluntad de luchar. No puedo decir lo mismo de ese keyboard tuyo. Sonrió oscuramente, sus palabras solo hicieron que la rabia de Old creciera, Naragami, ¿verdad? Debo agradecerte por cuidar a mi viejo amigo por mí. Pensé que cortar sus brazos en cubos de aperitivo evitaría que pelee de nuevo. Pero lo hiciste de modo que en realidad planteó un desafío divertido. Lástima que no duró mucho una vez que me puse serio. No hay palabras para describir la furia que se apoderó de Old. Estaba viendo un rojo ardiente. Te tú, bastard. La presión aumentó, distorsionando el aire a su alrededor mientras la sombra de Old crecía hasta tragársela de Adam. Merchones negros comenzaron a ascender desde la enorme sombra, tragando los escombros al azar que se acercaban a ellos. El fauno pelirrojo podía sentir su aura, luchando contra una fuerza desconocida que intentaba aplastar su cuerpo como una lata. Tres grandes sombras planas con forma de manos comenzaron a envolverlos lentamente, con la intención de tragarlos a ambos en nada más que oscuridad. Supongo que estás tratando de realizar un ataque especial para matarme. No es una buena idea con lo baja que es tu aura. Te deja muy abierto. Adam se burló. Su mano libre resplandeció en rojo antes de que la golpeara contra el estómago ya herido de Old. Golpe crítico. Siguió después de que el cuerpo de Old salió volando desde el Power Street con su chocuto arrastrándose contra el suelo, su punta encendiendo una chispa de llamas para correr a lo largo de él. Reprimiendo una vilis de sangre que dejó sus labios por el intenso golpe en sus órganos internos, Old patinó hasta detenerse, pidiendo a su sombra que serpenteara alrededor de sus manos. Las garras de medianoche creadas por su aura y apariencia entre las hadas se encontraron con el rápido corte de Adam en su pecho. Las llamas del ataque de Adam resultaron ser más que visibles, devorando su apariencia y quemando sus manos. Pateó al fauno toro hacia atrás, listo para sumergirse en su sombra para un ataque furtivo. The Hift. Una fina hoja dorada de energía atravesó a Old antes de que pudiera escapar con su apariencia, pasándolo inofensivamente mientras se apagaba. La sombra debajo de los pies del rubio sucio se marchitó de repente, perdiendo su forma salvaje y dejando atrás su propia silueta. El pánico llenó la mente de Old mientras se tambaleaba hacia atrás cuando su apariencia le fallaba. Sus ojos se agrandaron, viendo como Adam enderezaba su cuerpo, apuntando su chocuto hacia él en una postura mientras su naura roja cubría su cuerpo. Bullpoint. Haune sólo pudo ver impotente cómo Old fue enviado a estrellarse a través del extremo de la pared del coliseo por una fuerza invisible que lo perforaba con un solo golpe de la espada de Adam. Monstruó. Sacó sin esfuerzo a Old sin derramar una gota de sudor. Claro, Old no estaba con toda su fuerza, pero el hombre aún tenía la fuerza suficiente para luchar. ¿De dónde vino? Espera, Haune frunció el ceño profundamente mientras observaba a Adam enfundar su chocuto y volver los ojos hacia él mientras sostenía el cuerpo de Ann contra su pecho. ¿Cuáles fueron esas palabras que estaba diciendo antes de atacar? Sonaban como ataques. J. Haune. Ann. ¿Estás bien? Haune preguntó frenéticamente, presionando su única mano útil contra la puñalada de Ann. Una mirada débil y molesta fue la respuesta de Ann. ¿De verdad? ¿Qué cliché puedes conseguir? ¿Se veía bien? ¿Era incluso una pregunta necesaria? Lo siento, eso es generalmente lo primero que sale de mí mío cuando sucede algo como esto. Al igual que la vez que había abrazado a Waze cuando ella resultó herida en su primera vida. Por un miembro de Wittefan. Su agarre sobre ella aumentó, la idea de que el teniente colmillo blanco le hiciera arder la cicatriz. La historia tiende a repetirse. Morirás si vuelves a pelear contra alguien como él. Y que todo lo que has hecho sea en balde. Reiniciar. Todo estará bien si mueres. Un dolor de cabeza punzante acompañó al dolor en su pecho cuando Haune apretó los dientes. Esa voz de nuevo. ¿Por qué sonaba como él? ¿Y por qué quería que muriera? Sacudió la cabeza para deshacerse de la voz oscura, volviendo los ojos hacia el faunotoro pelirrojo que caminaba hacia él. ¿Olt, está bien? Ann no pudo evitar preguntar incluso mientras jadeaba por el agujero por cortesía de la espada de Adán. Volvió la cabeza hacia la nube de escombros creada por su choque, nublando su vista de su estado. Su pecho se apretó, cada segundo que él no se levantaba preocupándola. Haune asintió con la cabeza, su ojo derecho convocó una cruz para leer la condición de Olta a través del velo de tierra y escombros. Old Elmos, Shadow of Anubis, Scala of Souls, 109 HP barra 24,000. No está muerto, eso es algo para empezar. Haune respondió débilmente. Angrum no, tratando de levantarse solo para volver a caer en el regazo de Haune. Maldijo, odiando lo débil que había caído con un solo ataque. Luego, nuevamente, dicho ataque casi perfora sus intestinos, tuvo suerte de que él no hubiera apuntado a sus pulmones. No habría sobrevivido a eso incluso con Aura. Nosotros, tenemos que salir de aquí. El hombre que camina hacia nosotros no es alguien con quien puedas pelear. Especialmente con el hecho de que solo tienes un brazo con el que pelear. Advirtió, jadeando ligeramente mientras su Aura hacía todo lo posible por curar su herida. Tengo que agradecerle a tu jefe por eso. Cúlpalo. Haune respondió rotundamente. No era como si fuera un extraño ser tonto que no entendería el dolor durante 5 segundos. Demonios, estaba luchando por lidiar con el dolor, que te rompieran el húmero no fue una experiencia agradable. Suspiró cansado mientras seguía adelante, con los puños crujiendo cuando comenzó a pensar en formas de luchar con una mano mientras sostenía a An. Era como si The Game hubiera ido a funciones y hubiera puesto la dificultad en imposible. Haune, Haune Arc, ¿Correcto? Adam se detuvo de repente, sus dedos tocando a Blush mientras se dirigía a Haune. Haune frunció el ceño confundido, asintiendo con la cabeza con cansancio, sí, ¿cómo lo sabes? No era exactamente famoso. ¿Cómo supo un miembro de Wittefan quién era? Adam sonrió, podrías decir que nos hemos conocido antes, aunque dudo que lo recuerdes. Me sorprende verte aquí, nunca has sido tan fuerte. Me pregunto, ¿por qué? Dijo con sospecha, estirando el cuello mientras miraba su estado desgastado por la batalla. Haune Arc era un PNJ extraño. Su destino, su futuro, su destino, siempre estuvo ligado a la luz. Un niño con deseos de ser un héroe y una leyenda como sus antepasados. Y llegaría a cumplir esos deseos, y eventualmente se convertiría en un hombre temido en el campo de batalla por sus tácticas y liderazgo en los próximos eventos que tendrán lugar en los próximos años. Sin embargo, en este momento, no era mejor que un aldeano común con su aura desbloqueada. Ni siquiera vale la pena la lamentable EXP ganada en su muerte o los Zulpoins. Pero la rareza vino en cómo un NPC tan común llegó a estar vinculado a la historia creada por The Game. La verdadera pregunta era qué estaba haciendo el chico rubio, enfrentándose al líder de los amigos de Faunus y todavía de pie. No debería haber sido capaz de infligir tanto daño al líder con sus habilidades. Escanear a Damm no pudo evitarlo mientras su propio punto de mira escaneaba las estadísticas de Haune. Una sonrisa partidista se apoderó de su rostro ante lo que estaba leyendo, riendo entre dientes antes de sujetarse los costados mientras gritaba de risa. El corazón del jugador. Haune. Arco jodido de Haune. El caballero tonto era un jugador. ¿Ha perdido la razón? Ann preguntó mientras ambos miraban a Damm tratar de recuperar el control de su risa. Este era el temido líder del colmillo blanco. Haune no fue capaz de responder, su rostro empezó a sudar frío por lo que acababa de ver. Uno cruz de color rojo oscuro se había posado sobre el ojo del fauno toro, su cerebro uniendo las piezas al recordar los extraños dichos que el hombre diría mientras atacaba. Tragó saliva, usando su propio escaneo para confirmar sus pensamientos. Adam Taurus, cuerpo del jugador. Otro jugador. El aura que rodeaba a Damm era aterradora, su presencia se sentía abrumadora. Y trabajó para Uitefam. Después de finalmente recuperarse, Adam se aclaró la garganta y dirigió su atención a su compañero jugador. Lo siento, fui tomado con la guardia baja por un segundo. Nunca hubiera pensado que tú, de todas las personas, estarías involucrado. En esto. Sonrió antes de fruncir el ceño, aunque estoy decepcionado, habría pensado que ya habrías matado al jefe. No puedo evitarlo, supongo. Supongo que acabas de empezar esta pequeña empresa nuestra. ¿De qué está hablando, Jaune? Am preguntó, ganando suficiente fuerza para ponerse de play. No es nada. Jaune respetó, mirando a Adam que se encogió de hombros con indiferencia. No sé de qué está hablando este idiota. Adam negó con la cabeza, ¿de verdad? Bueno, tú y yo nunca nos hemos visto cara a cara, pero creo que has conocido a mi mano derecha. Sonrió, señalando con el dedo el pecho de Jaune. Después de todo, mi teniente es quien te regaló esa pequeña cicatriz que debería haberte matado. La cicatriz ardía más, casi haciendo que Jaune se arrodillara mientras se agarraba el pecho. Ahora no. Él es el único. Es su culpa. Todo por culpa de ese bastardo, me robaron el cuerpo. ¿Robado? Jaune gruñó mientras trataba de ignorar la sensación de que se le partía la cabeza. Primero su brazo, luego su pecho, ahora su cabeza. Hoy simplemente no fue su día. ¿Tú eres la razón por la que soy así? Jaune preguntó con amargura. Un poco. El teniente hizo caso omiso de las órdenes ese día y fue a saciar su sed de sangre con la heredera Schnee. Sin embargo, no lo habría detenido. Te convertirías en una molestia si vivieras. ¿Es por eso que estás aquí? ¿Para acabar conmigo y ahorrarte la molestia? Adam negó con la cabeza con una sonrisa divertida. No te hagas ilusiones. Si bien eres el contendiente más nuevo en este pequeño juego nuestro, no tengo el corazón tan frío como para matarte en tu punto más débil. ¿Dónde está la diversión en eso? Ni siquiera tienes un arma con la que luchar. ¿Por qué no lo has llamado todavía? Preguntó con curiosidad mientras buscaba la espada simple pero mortal de Jaune. Mirando a su compañero jugador, arqueó una ceja ante la expresión de confusión en su rostro. ¿En serio? ¿No sabía cómo convocarlo? Fue una de las primeras cosas que aprendiste con el poder de Degamer para gritar en voz alta. ¿No lo sabes, verdad? Lo juro, tienes que estar bromeando. Extiende tu mano y llama al nombre del arma que has equipado. La vacilación surgió ante el consejo de Adam. No estaba seguro de qué pensar del tipo. También era jugador, pero trabajaba para el colmillo blanco. Tener a Kroxia Mors de regreso lo ayudaría si las cosas se pusieran feas. Por ahora, Jaune decidió escuchar, extendiendo su mano mientras pedía su arma. Kroxia Mors. La sensación reconfortante de Kroxia Mors volviendo a caer en sus manos trajo una sonrisa a los labios de Jaune cuando apareció en un resplandor de luz blanca. Eso es todo lo que necesitaba hacer. Impresionante. Ahora no tenía que preocuparse por perderlo en una pelea nunca más. Y no le costó ningún diputado. ¿Por qué Degame no le había informado sobre eso? Algo no está bien aquí pensó Adam. Echando otro vistazo a las estadísticas de Jaune, se sorprendió de tener una salud máxima tan baja. Y solo tenía LVL16. Incluso cuando tenía su aura desbloqueada, estaba en LVL10. Era casi como si su nivel y estadísticas se hubieran dividido por la mitad. ¡Qué extraño! Al caballero también le pareció que faltaba información, algo que nunca antes le había sucedido a ninguno de ellos. No era propio de Degame dejar de lado esas cosas en su codificación. No importaba, pensó mientras desenvainaba a Wit. No le afectó, así que no tenía sentido cuestionarlo. Al escuchar el sonido de una hoja raspando su vaina, Jaune ató su vaina a su mano con cierta dificultad mientras movía a Adam detrás de él. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿En serio? ¿Qué parece que estoy haciendo? Estoy terminando este pequeño evento y cosechando la experiencia. La pregunta es, dijo con severidad, apuntando su hoja roja brillante al pecho de Jaune con el seño fruncido. ¿Qué estás haciendo protegiendo al enemigo? Ella no es el enemigo, es mi amiga. Y no dejaré que la lastimes. Jaune gritó mientras activaba su escudo. Amigo. ¿De qué estás hablando? Ella no es nadie, nadie recordará su nombre cuando todo esté dicho y hecho. ¿No te lo dijo Ren? El reset. Estaba tratando de decirle que no perdiera el tiempo con los NPC, especialmente los creados por un remix. ¿Cómo Ren? ¿Por qué? A diferencia de ustedes dos, en realidad me preocupo por la vida de las personas que me rodean. No soy tan despiadado como para verlos como ustedes. Adam se rió entre dientes. El niño todavía no entendía cómo funcionaba su mundo ahora. Todavía creía que cada alma en Renante era especial y estaba llena de significado. ¡Qué ingenuo! Le recordaba a sí mismo, cuando tenía la misma chispa en los ojos. ¿Cómo mirar un espejo? ¡Héroe! ¡Qué broma! El cuerpo de Adam desapareció de la vista, advirtiendo a Jaune de un ataque sorpresa. Hizo girar su cuerpo, con la intención de proteger a Ann, solo para casi caer hacia adelante sobre la chica de cabello azul con un corte en la espalda. Adam estaba de pie detrás de él, su rostro mirando pasivamente a sus ojos azules mirándolo. ¡Nunca cambias! Lo primero que te viene a la mente no es protegerte a ti mismo, sino proteger a la persona que está cerca de ti. No puedo decirte cuántas veces has muerto de esta manera. Dijo mientras apuntaba a atravesarlo con su espada. Reflexiona. La energía estática se encendió alrededor de la espada de Wit mientras luchaba contra la púpula del espejo que se levantaba para bloquear su ataque. Sonrió con satisfacción ante el hechizo y el chico le volvió la mirada. Un hechizo de protección, como él. Adam sonrió mientras echaba la otra mano hacia atrás, sus dedos arañando mientras estaban envueltos por su aura. Reflex se hizo añicos con un simple golpe de garra, rompiendo la defensa de Jaune para desmoronarse a su alrededor. Maldijo, moviendo su escudo para bloquear la hoja descendente de Adam. Se sentía como si su brazo hubiera sido partido por la fuerza que lo golpeaba, casi rompiendo su guardia mientras reprimía el dolor. ¿Qué, sin pociones? No importaría de ninguna manera. Adam sonrió, agregando más presión a su espada. Un brazo roto no se puede curar con pociones simples, eso requiere algo de alta calidad para curarse, eso o un médico. Entonces, ¿por qué no retrocede y me deja el chica? Puedes tener al jefe en su lugar, tú eres la razón por la que fue tan fácil de noquear. Tómalo como un regalo de bienvenida de un jugador a otro. Posibilidad de grasa. Jaune respondió, manteniéndose firme, como le dije a Old, no soy un asesino. Ian es mi amiga, no la dejaré morir por ti. Incluso si me cuesta la vida, no te dejaré lastimar a cualquiera de ellos. ¿Preferirías arriesgarte a pelear conmigo, luego irte y tomar ex gratis? Eres realmente estúpido. Adam le pareció bien. Significó más para él. Se estaba quedando sin SP después de su pelea con Naragami. Matar a los tres llenaría sus puntos hasta el final. El calor creció detrás del faunotoro. Con su mano libre, Adam hizo girar a Blush y lo movió hacia atrás para protegerse contra la única lanza que intentaba atravesarlo. El ojo visible de Ian estaba ensombrecido, su cuerpo elevaba la temperatura alrededor de ellos por el polvo sobrante que corría en su atuendo. La chica, Jaune se preocupaba por ella, ¿verdad? Una sonrisa oscura se apoderó de los rasgos de Adam. Tomando una respiración profunda, Adam desató un rugido atronador desde lo más profundo, creando una onda de choque frente a él, Kings Roar. Jaune sintió el aire a su alrededor arder, reduciendo su salud en 200. Trató de resistir la onda de choque, solo para ser empujado hacia atrás sobre su trasero. Guiñó mientras se levantaba, estremeciéndose cuando le dolía el brazo destrozado. Debería haberlo pensado dos veces al descubrir una habilidad de automutilación. Jadeando con cansancio, volvió sus ojos hacia Adam. Sus ojos se abrieron con horror al ver al hombre agarrar la muñeca de Anne. Su arma cayó de su agarre mientras temblaba ante el aura espantosa que emanaba del cuerpo de Adam. Estaba siendo aplastada por la intención asesina escondida detrás de su máscara. Quebrar. Los sonidos de huesos rompiéndose resonaron en el coliseo vacío seguido pronto por un grito femenino de agonía. Jaune se quedó mirando fijamente a Anne cayendo sobre sus rodillas, agarrándose a su muñeca rota, mordiéndose los labios en un débil intento por dejar de llorar. Parecía que estaba doblado al revés mientras la sangre se arrastraba desde el hueso que se asomaba y se deslizaba fuera de la piel. Annabelle Wargray, 101HP barra 18,000. La espalda de Adam bloqueó repentinamente a Anne de sus ojos, la vista del hombre levantando su espada roja en el aire con una oscura risa hirviendo su sangre hasta el punto de estallar. Anne moriría. Con la poca aura que tenía protegiéndola, sufriría un golpe crítico, uno que sin duda la mataría si no le causaba una herida mortal. Un golpe, eso es todo lo que necesitaría. La perdería en un instante después de salvarla. Jaune soltó el escudo de Kross y a Mors, agarrando su espada con toda esta fuerza mientras llamaba a Gale Speed para que apareciera balanceando su espada con la intención de detener a Adam a cualquier precio. Su espada resplandeció con un aura blanca cuando su sombra cayó sobre el hombre, lista para cortarlo por la mitad con todo lo que tenía. Adam sonrió, sus ojos se enfocaron en Anne y la sombra serpenteando a su alrededor. Como un espejismo, el cuerpo de Adam se desvaneció, dejando a Anne mirando en estado de shock a Jaune mientras su espada descendía sobre ella. El corazón de Jaune se detuvo, su brazo no pudo detener su balanceo a tiempo. Golpe crítico. Una gran salpicadura de sangre manchó el suelo cuando la espada atravesó su objetivo. Una risa débil llegó a los oídos de Jaune junto con los ojos marrones llenos de alegría. Las sombras alrededor del cuerpo se desvanecieron, dejando a Old sonriendo con los dientes manchados de sangre ante la mirada de sus compañeros rubios. Croce Amor se atravesó su cuerpo y se detuvo en medio de sus intestinos. La sangre brotó de la herida y se acumuló alrededor de los dos rápidamente mientras la arena se quedaba en silencio. Old Delmos, menos 21,999 HP barra 23,000. Apareciendo al final de la arena donde Old se había estrellado, Ant se cubrió la boca con horror cuando las sombras que se arrastraban a su alrededor se desvanecieron. Su grito fue ahogado cuando las lágrimas comenzaron a rodar por sus ojos, su corazón se apretó al ver la sangre brotando del cuerpo de Old. Los ojos borrosos de Old volvieron a mirar a Jaune, luchando por sonreír ante la mirada de conmoción y pesar que podía distinguir vagamente. Te lo dije, solo uno de nosotros saldría vivo de H aquí. Simplemente no hubiera pensado que sería M yo muriéndote a ti. Trató de reír, solo para toser sangre a mitad de camino. Old, Jaune apretó los dientes, sus ojos se llenaron de lágrimas. Su cuerpo estaba congelado, su brazo aún no lo soltó mientras su espada permanecía clavada en el cuerpo de Old. Esta. No era así como se suponía que iban a salir las cosas. Esto no era lo que quería. Nunca quiso matar a nadie. La sangre manchó su ropa por el corte mortal, pintando incluso su rostro con la sangre del hombre. Jaune cerró los ojos ante la vista, sacudiendo la cabeza para tratar de deshacerse de la imagen grabada en su mente. Había demasiada sangre por todas partes, era así como se veía cuando murió. Old se burló de la fuerza que le quedaba. Estaba llorando el chico. Sobre los últimos alientos de su enemigo. En verdad, tenía una voluntad débil. ¿Qué hombre gritó por haber matado a su enemigo? El niño necesitaba que le crecieran algunas bolas o el mundo se lo comería. G controla tu cuerpo, bebo hoy. Así es como se supone que una pelea con espadas ese debe terminar. Deberías sentirte honrado de tomar la vida de un M-Man ese tal, como yo. Ese parece que has encontrado tu instinto asesino. Old levantó débilmente su brazo y agarró la espada que lo atravesó con una sonrisa sombría. Bosquecillo. Deslizándose de la hoja, Old retrocedió al escuchar los pasos frenéticos de su pequeño asistente correr hacia él. Su cuerpo cayó en sus brazos, sus lágrimas golpeando su rostro frío. Inclinó la cabeza, sus ojos se encontraron con su expresión llorosa cuando sintió que Lipo la abandonaba. Tal vista no estaba destinada a estar en el rostro de una dama. La niña nunca lució como tal. Ah, me alegro de verte a salvo. Necesitó de toda su fuerza restante para cambiar de lugar con ella. Si no hubiera recuperado la conciencia a tiempo y recuperado su apariencia, entonces habría llegado demasiado tarde. El frenético latido de su corazón era música para sus oídos. Suspiró satisfecho a pesar de que poco a poco iba perdiendo sensibilidad en su cuerpo. Todo era aburrido, su corazón latía cada vez más lento con cada segundo que pasaba. Anne apretó los dientes abiertamente, incapaz de detener las lágrimas que corrían por sus ojos al ver al hombre que la salvó hace tanto tiempo. Ella nunca había querido decirlo, pero él era como el padre que nunca había tenido la oportunidad de conocer y amar. Holt había cometido tantos crímenes en su vida, demasiados para contar, que nadie debería derramar una lágrima por el hecho de que un hombre así dejara el mundo. Sin embargo, no pudo evitarlo mientras se le rompía el corazón. A pesar de todo, acababa de darse cuenta de cuánto lo amaba. Su padre adoptivo. Holt, no te mueras por mí. No puedes simplemente salir así. Eres más fuerte que esto, por el amor de Dios. Por favor. Gritó angustiada, sin importarle la sangre que brotaba mientras hundía la cara en su pecho. Las lágrimas se mezclaron con la sangre cuando ella agarró su camisa ensangrentada, rezando por una vez en su vida para que él se quedara. No me dejes también. Yo hice esto. Aún se alejó de los dos, sus ojos se posaron en sus manos ensangrentadas y temblorosas que aún agarraban la hoja de metal ahora roja que brillaba en su alma. La bilis subió por su garganta, vomitando el contenido de su estómago en el suelo mientras su cuerpo temblaba. Enfermo, se sintió enfermo hasta lo más profundo de su núcleo. La niña estaba llorando suplicando por el hombre que la trataba como a una hija, él lo había causado. Su espada había derribado a un hombre sin siquiera quererlo. Fue fácil matar a Grimm. Las criaturas de la oscuridad no poseían alma, no sentían nada más que negatividad. Al igual que cuando estaba matando monstruos en sus juegos, nunca sintió nada cuando los mató. O incluso personas, eran solo códigos y números. No hubo consecuencias reales. Y al final, las personas que mató reaparecerían si reiniciaba el juego, volverían. Así es como funcionaban los juegos. La vida de Jaune ahora era un juego. Lo que hiciera no importaría en el gran esquema de las cosas, todas regresarían si se reiniciaba. Matar a alguien al azar no significaba nada. Fue así como Ren lo vio. ¿Cómo lo vio Adam? Al final, todo volvería a la normalidad en su próxima vida. No les seguirían consecuencias si lo hicieran. Entonces, ¿cómo se siente al matar a alguien? ¿Sientes prisa, no es así? Ira, rabia, odio. Girando lentamente la cabeza hacia la voz divertida, Jaune miró en silencio a Adam, sus ojos azules muy abiertos en un odio apenas contenido. Adam negó con la cabeza con una pequeña risa, su rostro se volvió sombrío mientras le hacía un gesto con la mano al hombre más joven. No, te sientes enfermo, disgustado, avergonzado por lo que has hecho, no es así. Matar nunca se supone que se sienta bien. El desperdicio de vida es algo triste, pero, dijo con firmeza, es necesario para el progreso. Nunca te volverás más fuerte de lo que eres ahora si no mojas tu espada. Realmente deberías agradecerme por empujarte a tu primera muerte, ahora solo será más fácil. ¿Más fácil? Jaune ciseó con odio, rechinando los dientes mientras su rostro se ensombrecía. Ambos puños se cerraron, crujiendo ruidosamente mientras el dolor de su cicatriz ardía con más fuerza. El dolor no importaba, demasiado absorto en la ira que ahora lo consumía, sus pensamientos ahogados por los sollozos detrás de él. Old sonrió levemente, sus ojos se volvieron pesados mientras su corazón comenzaba a experimentar sus últimos latidos. Entonces, así era como iba a salir. Morir con la espada de un chico que ni siquiera tenía la intención de matarlo en primer lugar. ¡Qué patético! Aquí estaba, tratando de hacer un bien real a su gente, solo para morir antes de que pudiera ser una diferencia de cualquier tipo. Todo el dinero, la formación, el tiempo y el esfuerzo invertidos en sus planes se desperdiciaron. Por un chico. Un niño que no entendía cómo funcionaba el mundo. Pero, al menos, había salvado a su pequeña Anabel de morir a la espada de su amigo. En todos sus planes para humanizar a los de su propia especie, ella había sido su pequeño rayo de luz en la oscuridad en la que se había ahogado. La pequeña huérfana pelirroja que vivía en una casa de cartón en las sucias calles de Vale. Había criado a su hija adoptiva durante años y la amaba con todo su corazón. Lo único que demostró que todavía tenía alma. ¿Por qué? ¿Por qué la recogió ese día, hace tanto tiempo? Una niña humana que sufrió a manos de los fauno, desconfiada de todos los que la miraban. ¿Qué vio en esos ojos que le devolvían la mirada, dispuestos a matarlos y se movía por el camino equivocado, para acogerla y criarla? Un recuerdo débil, ahora brumoso cuando sus pensamientos comenzaron a desvanecerse y su conciencia murió. El recuerdo de un niño pequeño de cabello rubio sucio, orejas de chacal y cola enroscada a su alrededor, escondido en una pequeña choza de cartón húmedo y cajas mientras la lluvia caía a cántaros y el repiqueteo de pies que pasaban ignorando su propia existencia, llegó a su mente. Mente. Lágrimas silenciosas corrieron por el rostro del niño mientras miraba su propio reflejo en los charcos de agua de lluvia que se acumulaban a su alrededor, mirando con odio las orejas caninas caídas en su cabeza enmarañada. Un chico que el mundo había ignorado por su apariencia. Y el cuchillo apretó con fuerza en su manita amagullada y sucia, brillando peligrosamente en su reflejo. Old soltó una risa moribunda, su pecho se detuvo con su último eliento cuando la luz en sus ojos marrón oscuro comenzó a desvanecerse. Así es, vio un espíritu afín dentro de esos ojos. Todavía podía ver a la misma niña pequeña que había traído con él llorando contra su pecho, su cabello azul levemente reemplazado por sus mechones rojos naturales. Siempre se preguntó por qué se había teñido un cabello tan hermoso, el rojo le sentaba mejor que el azul. Era una lástima que se estuviera muriendo, debería haberselo dicho antes si lo hubiera sabido. Iba a estar sola de nuevo. Como el día en que la encontró. No, sonrió por última vez cuando su corazón se detuvo por completo, su pecho cayó mientras su cuerpo se enfriaba. Su pequeña huérfana Annie todavía tenía un amigo en el mundo. Incluso si Jaune era un idiota de voluntad débil. Al menos podía confiar en él para mantenerla a salvo. Felicitaciones. Has matado a Old Elmos, Shadow of Anubis, Scale of Souls. Más 232,000 exp. Tu nivel ha aumentado en 1. Has recibido fragmentos de Depri de Full. Has recibido Anubis. Has aprendido Luz Perforadora. Insultante. El mensaje que apareció frente a Jaune le hizo despreciar el nuevo poder que corría a través de sus viens. Hizo que su estómago se sintiera aún más enfermo. Que al final, la muerte de Old lo había hecho más fuerte y lo había recompensado por el fallecimiento del hombre. Incluso si era su enemigo, Old todavía significaba mucho para alguien, para An. La sensación de que su cuerpo se hacía más fuerte y de que se dejaban caer nuevos elementos en su inventario se sentía vacía. Y el ardor en su pecho se sintió como fuego brotando de su pecho. ¿Crees que me hiciste un favor? No sabes de qué carajo estás hablando. Jaune escupió, su aura escapó de su cuerpo como fuego. Levantó su espada frente a sí mismo, su mente se quedó en blanco mientras la voz oscura en su mente se hacía más fuerte. Hazlo. Follando, mátalo. Él es la razón por la que estamos en este límite para empezar. ¿Cuál es una muerte más? Un tinte rojo creció en los ojos azules de Jaune mientras grababa una X en el aire con su espada. El símbolo blanco de repente se volvió negro como la noche mientras apuntaba su espada a Adam. Mátalo. Clavando su espada en la X, Jaune miró sin comprender cómo Kerosia Mors luchaba contra el símbolo mientras intentaba rechazar la hoja. Como el vidrio, la X se hizo añicos, lanzando un torrente negro como una ráfaga de magia detrás de Adam. Destrozó todo lo que tenía a la vista, el enorme tamaño de un hombre adulto, tanto en altura como en ancho, mientras ondulantes anillos de aire presurizado se arrastraban tras él. Adam sonrió con satisfacción ante el ataque entrante, se echó el pelo hacia atrás y hizo crujir su ropa en el vendaval creado. Eso parecía bastante aterrador. ¿Quién diría que Jaune tenía algo así en él? Adam se mantuvo firme mientras se preparaba para absorber el ataque, deshaciendo parcialmente a Will de Blush. Un extraño gemido sonó cuando el ataque especial se estrelló contra él, tomándolo completamente por sorpresa cuando la ráfaga de magia de color oscuro se negó a empapar la espada roja de Witt. Grunó, frunciendo el ceño cuando sus pies comenzaron a deslizarse hacia atrás poco a poco. Al final, el ataque rompió la postura de guardia de Adam, devorándolo en la oscuridad y destrozando la pared y los asientos detrás de él. Jaune parpadeó lentamente, su mente se despejó de la voz oscura que acechaba su conciencia. ¿Qué acaba de hacer? ¿Acaba de usar una habilidad sin siquiera saber lo que hizo todavía? El uso de la habilidad se sintió agotador, más que cualquiera de sus habilidades habituales, su respiración se había vuelto pesada por la tensión. Una punzada aguda en su brazo le hizo soltar su espada, Sud mostrando que había gastado lo último de su MP y algo más. Se oyó un resoplido detrás de él, volviendo su atención a Adam mirándolo con los ojos rojos y una mezcla de emociones. Dolor, rabia, odio, remordimiento, tantos que apuñalaron su corazón. Todos ellos dirigidos a él. Mató a Olt, lo único cercano a su familia en el mundo. Se lo merecía. Tengo que decir que no esperaba que eso doliera. Debería haber sabido que eso no te derribaría. Jaune suspiró frustrado, mirando hacia atrás a los escombros creados por su explosivo ataque. A través de la nube de polvo, Adam salió y se sacudió los escombros de la ropa. Su gabardina estaba rasgada a través de su pecho, revelando una quemadura como un corte creado por la energía pulsante. Curiosamente, su aura luchó por curar el daño. Adam Taurus, cuerpo del jugador. 31,000 HP barra 32,000 HP. Solo mil daños. Con lo agotador que había sido su último ataque, no podría volver a hacer tanto daño. Tan impresionante como fue, tú y yo sabemos que no tienes fuerzas para seguir luchando. La adrenalina es lo único que te mantiene de pie en este momento. Tú y la chica están casi muertos. Entonces, ¿por qué seguir luchando? Adam preguntó mientras caminaba hacia adelante. Porque todavía tengo algo por lo que vale la pena luchar, por eso. Jaune gritó, jadeando cuando incluso hablar se volvió agotador. Luchó mientras tomaba cross y amor, levantándola en una postura mientras Adam caminaba más cerca, deteniéndose a unos metros de él. ¿Todavía tienes algo por lo que vale la pena luchar? Esa mujer detrás de ti es un enemigo, parte de un grupo de humanos inmundos que cortan las extremidades que hacen a mi gente fauno. Ella no es inocente, entonces la sangre del hombre en tu cara. ¿Por qué defender? Ella. Porque es mi amiga. Incluso, incluso si termina odiándome por lo que he hecho, maldiciendo mi nombre y deseando mi muerte, la protegeré porque es mi amiga. Necesitar. Razón, reflexionó Adam mientras golpeaba la empuñadura de su chocuto. ¿Moriría para proteger a algún NPC que solo se desvanecería en el próximo reset? Ahora que lo recordaba, su teniente había matado a Jaune en el último mundo mientras él protegía al pequeño Eschné. Era una maravilla que el caballero rubio hubiera sido capaz de detenerlo y abrirlo con lo débil que había sido originalmente. Fue impresionante por decir lo menos. Le recordó cómo Naragami había vuelto más fuerte después de su supuesta muerte. Sonrió al ver los resultados finales de su pelea. Dime, ¿sabes en qué nivel estoy comparado contigo? Adam preguntó, teniendo cuidado de expresar sus significados. No quería ser castigado por estar controlando el juego por insinuar incluso a un NPC que su mundo no era más que un juego. Sonrió con suficiencia, deslizando su chocuto en los asientos del coliseo sobre su costado. Múltiples líneas rojas centelleantes brillaron, derrumbando la pared y todos los asientos en una pila de escombros, cayendo cortados en cúbitos para limpiar pedazos. La ráfaga de los escombros que se derrumbaron creó una ola de polvo que se estrelló, nublando el suelo y flotando alrededor de sus pies mientras él había sacado sin esfuerzo una gran parte de los pasillos de los espectadores. Sí, no sé, digo que esto fue un videojuego de algún tipo. Hizo una pausa por un minuto, esperando para ver si había dicho demasiado, suspirando cuando el juicio no cayó sobre él antes de continuar, entonces estaría en el nivel 55, tan alto que subir de nivel se convierte en una tarea en este punto. Para algún novato que todavía no ha captado todo el poder del que son capaces, no eres más que un enemigo molesto con una defensa ligeramente alta que puedo matar con un solo golpe de mi espada. Dijo con confianza, apuntando su espada al puente de la frente de Jaune, dos si tienes más sorpresas bajo la manga. Jaune se tragó un nudo pesado en la garganta, su cara sudaba por la demolición que Adama había creado. Ni siquiera vio los cambios del primero que siguió al primero. Aún así, frunció el seño con feroz determinación, no huiría. La muerte no era ajena, y solo había caído en ella una vez desde que se le concedieron estos nuevos poderes. No volvería a caer en ello. Me he enfrentado a ligas de oponentes por encima de mí constantemente desde que entré por primera vez en Beacon, y nada ha cambiado desde entonces. Si hay algo que ha cambiado desde entonces, es que tengo una razón mucho más fuerte para volverme más fuerte. No creas que me asustarás para que abandone a alguien que me importa. La respiración de Jaune se detuvo, sus ojos temblaron cuando Adama apareció en un abrir y cerrar de ojos para mirarlo, el chocutor rojo atravesó su esternón, apuñaló el espacio de su caja torácica y casi le cortó los pulmones. La sangre subió a borbotones por su garganta, derramando sus labios sin restricción. Ahórrame el discurso heroico, ¿quieres? Las palabras no significan nada si no tienes el poder para respaldarlas. Adama arrastró las palabras, las rendijas de su máscara se clavaron en los ojos azules temblando en espasmos de dolor. Jaune Arc 507 HP barra 5,600. ¿Todavía tenía suficiente aura para mantenerlo fuera de las manos de la muerte? ¿Qué tan alto fue su defensa? Bueno, eso era todo para lo que era bueno. Adama sacó la espada y la tiró hacia un lado, expulsando la sangre con un movimiento rápido. Jaune cayó sobre sus rodillas, sangre derramándose de sus labios, demasiado débil para agarrar su herida más nueva y detener la hemorragia antes de caer hacia adelante. ¿Qué espectáculo tan patético de ver? Se burló, volviendo los ojos hacia el último de los enemigos que quedaba en su luz. Ni siquiera parecía que iba a oponer resistencia, sus ojos verdes lo miraron con tristeza, muertos para el mundo mientras sus lágrimas continuaban corriendo por su rostro. ¿Y Jaune quería proteger tal vista? Un NPC no valía nada, pero uno criado por un remix no era más que una partícula en el gran esquema de las cosas. ¿Por qué desperdiciar una vida protegiendo un recuerdo tan fugaz? Dio un paso hacia adelante, preparado para cortarla al igual que las rubias yacían a su alrededor en su propia sangre, solo para ser detenido cuando su pie dio un fuerte tirón en la pernera de su pantalón. Adama negó con la cabeza, sus ojos encontraron a Jaune todavía tratando de detenerlo. Fue entonces cuando lo vio. Una chispa, ardiendo en los ojos del joven, se negó a apagarse. La chispa del desafío. No pudo evitarlo mientras sonreía ampliamente. Con cada reset, Adam se aburría de los repetitivos desafíos que enfrentaba en cada mundo. Las remezclas fueron un regalo del cielo y le brindaron algo de entretenimiento durante un rato. Dado que los únicos otros dos jugadores en este juego interminable ya no se preocupaban por interferir en sus planes para acabar con la humanidad o la recompensa de ganar el juego, ya no tenía a nadie que valiera la pena detenerlo. Incluso Black, que era la razón por la que estaba luchando para empezar, ya no representaba una amenaza para él. Sin nadie capaz de desafiarlo por más tiempo, Adam se había aburrido. Pero esa chispa, esa chispa en los ojos de Jaune, invitaba al desafío. El desafío de un oponente que no se detendría hasta que lo hubieran detenido, arriesgando su vida para detener sus malvados caminos. Había pasado tanto tiempo desde que había visto una chispa así, uno que podría convertirse en un infierno furioso para chocar contra el suyo en una brillante exhibición de espadas resonantes. El chocuto de Adam hizo click cuando regresó a Blush, riendo entre dientes mientras pateaba el débil agarre de Jaune. Sí, Jaune fue un héroe. Uno que intentaría detenerlo a él y a sus planes. Y crecer para representar una amenaza. No podía esperar a que llegara el día. Pero necesitaría vivir, dijeron que lo que no te mató solo te hace más fuerte. Hoy es tu día de suerte, Jaune. Parece que matarte no me haría ningún bien. No me malinterpretes, Adam sonrió oscuramente, golpeando con el talón la cabeza de Jaune. Apretó el pie en su cráneo, disfrutando de la mirada de ira que el chico aún era capaz de expresar en su estado. La única razón por la que vivirás no es porque eras fuerte, sino porque yo lo permití. Recuerda que cada vez que despierta por la mañana, cada vez que estás disfrutando de un momento de paz, cada vez que encuentras algo para sonreír, cada vez que puedes respirar tranquilo, es porque no decidí clavar mi espada en tu patético cráneo como una sandía. Recuerda, que puedo apagar tu vida fácilmente, se inclinó, susurrándole al oído para que nadie pudiera escuchar, en cada reset. Puedo encontrarte fácilmente en tu punto de reinicio y matarte cada vez antes de que puedas respirar. Porque al final del día, sonrió mientras se levantaba, metiendo la mano en su manga para entrar en secreto en su inventario. Una pequeña puerta gótica de obsidiana hecha de vidrio apareció en su mano antes de tirarla al suelo. Puff de humo, la pequeña puerta se agrandó hasta convertirse en un marco de tamaño regular, permaneció cerrada y no conducía a ninguna parte. Soy mucho más fuerte que tú. De lo que eres capaz ahora no es nada comparado con los demás. Entonces, pensaría sabiamente y trabajaría para volverme más fuerte de lo que eres ahora. Considera a la chica de la que estoy perdonando un regalo de lástima, un premio de consolación incluso por rascarme. La próxima vez, Adam se rió entre dientes cuando abrió la puerta con un crujido, revelando un remolino de energía y entrando. La puerta se cerró detrás de él con un clic, disolviendo la puerta en volutas de oscuridad, mientras su voz sonaba con su salida. El que estás protegiendo no tendrá tanta suerte. ¿Lo has memorizado? La sangre dejó de gotear, el aura de Jaune ahora finalmente tiene tiempo libre para concentrarse en evitar que muera por la pérdida de sangre. Sus ojos se cerraron con fuerza cuando Adam se fue, su pesada presencia libre de esta área. Sus dedos se clavaron en la tierra ensangrentada debajo de él mientras las lágrimas corrían por su rostro en arrepentimiento. Todo el dolor que golpeaba sus sentidos no significaba nada comparado con la vergüenza que había sufrido. ¿Salvado? ¿Salvado por el enemigo de qué? ¿Pena? ¿Presunción? No, fue porque pudo. Por capricho, le perdonó la vida, la vida de una persona que se había quitado una vida sin querer. Todo habría sido en balde si Adam lo hubiera decidido, para quitarse la vida con facilidad. Porque era mucho más débil en comparación con el resto de ellos. Patético. Pensar, Degue inteligió. HMPH, claramente había cometido un error. Goteo. Los ojos de Jaune se abrieron de golpe ante el sonido, sus ojos exhaustos volvieron a mirar a la desgarradora visión de Am, con las rodillas todavía agarradas al ahora helado cuerpo de Old. Su rostro estaba en blanco, sus ojos todavía estaban llenos de lágrimas, ya que no mostraba signos de siquiera registrar su existencia. Se veía tan sola, perdida para el mundo. Su piel estaba pálida, sus ojos verdes apagados y sin vida. Completamente opuesto a la chica que se había molestado con su presencia. El dolor atravesó el ser de Jaune mientras se arrastraba hacia adelante, sus piernas se negaban a escuchar sus órdenes para alcanzar a Ann. No importaba si lo odiaba por matar a Old, tenía que saber que no estaba sola. No otra vez, nunca más. Aún respiraba, sin importar lo débil que estuviera. Tenía más de la fuerza suficiente para demostrarle eso. Solo. Ella estaba sola de nuevo. A Ann ya no le quedaba nada por lo que vivir. Incluso el pequeño paraíso por el que había estado trabajando no significaba nada para ella. Todo el lien al que había esclavizado se atenuó a un gris pálido. ¿Qué sentido tenía vivir cuando la única persona a la que le importaba un carajo ya no estaba cerca para sonreírle, reírse de ella, sonreírle y preocuparse por ella? ¿Por qué nunca se había dado cuenta de lo importantes que eran para ella las personas que realmente le importaban hasta que fue demasiado tarde? ¿Por qué estaba condenada a perder a los que amaba cada vez que los dejaba entrar en su corazón? ¿Qué había hecho para merecer tal castigo? Maldita Aura, ¿por qué no podía dejar de protegerla y dejarla de sangrarse como la basura que era? No tenía sentido protegerla por más tiempo, no quedaba nada por vivir por ahora. Un mundo en el que continuaba perdiendo a quien amaba no era un mundo en el que quisiera seguir viviendo ni escapar. ¿Por qué no podía simplemente morir? ¿No podría Dios concederle ese deseo? Dedos suaves, sucios y ensangrentados le hicieron cosquillas en la mejilla manchada de lágrimas, sacando momentáneamente a Anne de sus pensamientos desesperados. Fue entonces cuando los vio, las gotas de lágrimas cayendo bajo la barbilla de la familiar mata de cabello rubio desordenado. Y la tristeza que brota de los ojos azules del asesino de su figura paterna. Su mano maltratada temblaba, lista para caer en cualquier momento mientras sostenía su mejilla. Anne quería gritar, gritar, gritarle a la cara con cada palabra sucia que había aprendido en los suburbios en los que había crecido. Él había matado a Alt, cortándolo con su espada de un tajo fatal. Gracias a él, la única persona que se preocupaba por ella en este mundo, había fallecido sin cumplir su sueño de unir a ambas especies. Si hubiera tenido la fuerza, lo habría tratado con amabilidad, cortándolo como lo hizo con Alt. Pero Anne no podía hacerlo, no cuando él tenía esa expresión en su rostro. No podía ver el rostro de un asesino en esos ojos, de un hombre que no dudaría en cortarlos en su camino. Todo lo que vio fue un idiota, un idiota que no logró encantar, ni siquiera a una mujer desesperada. El mismo idiota que había tropezado con su corazón así con muy poco esfuerzo. Quien la trataba como a una amiga, incluso cuando ella había tratado de clavar sus lanzas en su cuerpo. Quien no quería nada más que liberarse de este mundo oscuro y sucio por el que había atravesado a costa incluso de su bienestar y su carrera. Al final, todo lo que pudo ver fue a un amigo que le tendía la única mano buena en su momento de necesidad. Anne, lo siento. Jaune lloró débilmente, bajando los ojos mientras su cuerpo se estremecía con sollozos. Las lágrimas cálidas reemplazaron las frías lágrimas de Anne, sorbiendo en un intento por evitar llorar más, solo para perder cuando su mano agarró la de Jaune, abrazándola más cerca de su rostro mientras soltaba toda su tristeza y dolor reprimidos. Lloró con fuerza como una niña, la nariz goteando mocos mientras luchaba por equilibrar la respiración. Se sentía como si se ahogara en sus sollozos. ¡Qué espectáculo más feo! Llorando como un mocoso que perdió a sus padres en la tienda. Al menos nadie estaba allí para juzgarla por ello. Solo la estúpida blondie se desmayó frente a ella, con el rostro destrozado por el arrepentimiento. Ya conoces el ejercicio, levanta las manos donde pueda verlas. Boyla sintió que su seño se movía con molestia ante el oficial de cabello castaño con el cabello liso hacia atrás y la mujer de cabello color fresa a su lado. ¿En serio? ¿Y cómo voy a hacer eso, oficial? Dijo amablemente, su sonrisa se tensó mientras estaba encerrada en un bloque de hielo desde sus pies hasta su barbilla. Ken se encogió de hombros, dando golpecitos con el pie mientras el ajetreo de la actividad policial rugía detrás de él. No lo sé. Tengo que esposar algo, eso es todo lo que sé. No creo que tengamos esposas en la cabeza. Pero lo hacemos. Es esa cosa en la que la gente encierra la cabeza de la gente antes de que la corten. Ken parpadeó, volviéndose hacia sus hermanas con una ceja arqueada. ¿Tenemos uno de esos? Preguntó con curiosidad. Barbie negó con la cabeza con una amplia sonrisa. No. Pero yo sí. ¿Por qué? No te cuestiono sobre tus fetiches, así que no cuestiones los míos. ¿Qué diablos eran estas personas? La cabeza de Boyla se desplomó sobre el hielo, su máscara inferior se rasgó para dejarla visiblemente haciendo un puchero. Estúpido bastardo bebiendo café y su lanzador de hielo. Su apariencia solo le permitió pasar a través de ataques físicos y objetos, no de polvo o elementos. Engañando al viejo. Sus ojos se volvieron a un lado, al ver a su hermano pequeño encadenado por lo que parecían unas cadenas de alta calidad. Pobre pequeño, fue quemado por todas partes por los rayos del monstruo amante de los dulces. Un gran hematoma apareció en su rostro, cortesía de comerse un murciélago infundido con aura en la cara. Su pelea con los dos profesores de Beacon había sido difícil. Incluso cuando ella y su hermano trabajaron juntos en sincronía, los dos maestros pudieron formar un plan y golpearlos como niños. Estaban en el lado perdedor de la pelea, sus auras declinaban con cada golpe. Finalmente, no pudieron activar sus apariencias, cayendo ante sus golpes cuando su aura se hizo añicos y los dejó indefensos. El jefe era un gran tipo y todo eso, pero de ninguna manera Boyla estaba desperdiciando sus vidas por el tipo. Entonces, se habían rendido a su palabra, dejando caer sus armas, pero no antes de que golpearan a su hermano pequeño y la encerraran en hielo por seguridad. Pollas. Suspiró abatida, volviendo los ojos hacia el cielo mientras podía distinguir débilmente el comienzo del sol saliendo del horizonte. No era exactamente así como había imaginado que iban las cosas. Solo se habían unido con la esperanza de ganar algo de dinero, y como venganza por lo que un fauno le había hecho a su hermano pequeño, casi matándolo con un cuchillo en la yugular. Justicia y todo ese hilo. Sin embargo, al final, solo eran criminales, a punto de ser encerrados por sus crímenes. Supongo que a eso también le llamaron justicia. ¿Ustedes dos todavía están estancados? Consigan una camilla o algo así, tenemos que envolver las cosas antes de que salga el sol. Dios sabe que necesito descansar un poco después de que un hombre medio máquina me partiera la mandíbula. Deteniendo sus discusiones sobre fetiches y privacidad personal, Ken y Barbie se enderezaron mientras Church caminaba hacia ellos. No se veía bien con todos los moratones que lentamente se curaban en su rostro, su brazo vendado en un cabestrillo, junto con las manchas oscuras de su sangre seca en su uniforme hecho jirones. Todavía no entendían por qué no se había quedado atrás y había dejado que las enfermeras lo llevarán de regreso para tratar sus heridas por completo. Verlo todavía dispuesto a trabajar hasta que esto finalmente terminara trajo un gran respeto a su superior. Todavía puedo encerrar su cabeza. Me siento robado al perderme la acción. Barbie hizo un lindo puchero, le dio la espalda a su cautiva, quien negó con la cabeza suplicante. ¿Ha matado a alguien? Preguntó Church. No que sepamos. Honestamente, no creo que ella fuera capaz de herir mortalmente a una sola persona. Ken respondió mientras se rascaba la cabeza mientras pensaba. Entonces no. Respondió, haciendo que Barbie agachara la cabeza con decepción y voy la suspirara de alivio. Incluso los criminales no merecen un castigo tan cruel e inusual. Bien. No jugaré con ella hasta que haya sido condenada por delitos peores. ¿Alguien más puede encerrarme, por favor? No me gusta la mirada en los ojos de esta chica. Pero... Barbie exclamó en voz alta, golpeando el pecho seco de sangre de Church con una pequeña mirada, tienes que prometer ver a un médico de verdad después de que esto termine y no regresar con esas heridas. Parece que estás a punto de desmayarte, jefe. Me sorprende que incluso estés de pie. Estoy de acuerdo, tienes que ir al hospital, o algo así. Si no fuera por tu aura, estarías muerto. No puedo imaginar lo que Ashley debe estar sintiendo. Ken negó con la cabeza con una risita, ya imaginando la mirada de furia en el rostro de la mujer. Si no mueres por esos, morirás por los que tu esposa trata contigo. Church suspiró, frotándose la parte posterior de la cabeza mientras asentía. Bien, te escucho. Déjame asegurarme de que todo esté bien, y de que nuestro pequeño informante haya salido sano y salvo primero. Frunció el seño, recordando de dónde había venido el mensaje de los planes finales del FOF, Jaune todavía está ahí dentro y ninguno de mis mensajes le ha llegado. Primero tengo que asegurarme de que esté bien, no podré descansar sin él fuera de esa trampa mortal. Ken pudo entender. Jaune era un tipo genial, si no tonto. Todo esto no sería posible sin la ayuda del niño. En un sorprendente giro de los acontecimientos, hubo muy pocas bajas, cuatro por lo que parece. Los cuerpos se habrían acumulado si no se hubieran enterado de sus actividades con la ayuda de Jaune. Le debían al niño mucho más de lo que jamás podrían devolver. Estoy seguro de que está bien. Ha podido soportar la locura de mi hermana. Entonces, sabemos que está hecho de material duradero. Sonrió, señalando con el dedo a dicha hermana mientras ella sacaba algunos cinturones, los ató alrededor del bloque de hielo que cubría a Boyla, y comenzó a arrastrarla con una sonrisa alegre que envió escalofríos por sus espinas. ¿Era una paleta en la cintura de su cinturón? Sí, supongo que tienes razón en eso. Church trató de sonreír, dispuesto a volver a su trabajo hasta que un fuerte grito llamó su atención. ¿Dónde mierda es un doctor? Necesitamos uno ahora, joder ahora mismo, maldita. Abriéndose paso a través de la multitud de oficiales alrededor de la puerta de entrada a Crimea Hunt, un gran grupo de cazadores y cazadoras se apresuraron a verlos. Vea con a los estudiantes por lo que parece con dos profesores que los acompañan a los ocho. Pero lo que llamó la atención de Church y Ken, fue el chico rubio que llevaba en brazos de la chica tetona dorada encerrada que gritaba pidiendo un médico, los ojos de la chica enrojecían en busca de la ayuda que necesitaba. Jaune. Church casi tartamudeó, su corazón dio un vuelco ante la forma casi destrozada. Los dos oficiales se acercaron rápidamente y se detuvieron frente al gran equipo, y sus peores temores cobraron vida. ¿Qué demonios le pasó? ¿A quién maldita mente le importa ahora mismo? Jan gritó, las lágrimas picaban en sus ojos, su cabello chisporroteaba mientras miraba a los hombres en su camino, solo encuentre un maldito doctor, o salga de mi camino. Señor Axiaolón. Por favor, tal ira no nos servirá de nada. Debemos mantener la calma y no perdernos en tales emociones en este momento. Obleg lo regañó con el ceño fruncido, haciendo que dicha niña aprieta los dientes pero asiente con la cabeza. Arreglando sus lentes, el profesor de cabello verde regresó con los oficiales, su rostro severo mientras hablaba, por favor, si puede encontrarnos rápidamente el médico más cercano disponible. Me temo que uno de mis estudiantes ha sufrido daños increíbles en su cuerpo. Junto con una gran pérdida de sangre. Necesita ver a un médico lo antes posible y ser llevado al hospital. Volviéndose hacia Jan, instó a la chica que le pasara a su compañera rubia, agradeciendo a Pirra mientras instaba a la chica exaltada a que le diera su pareja. Jan se mordió los labios, asintiendo con la cabeza mientras entregaba a Jaune. Tomando a su estudiante de cuerpo liviano en sus brazos, Obleck pudo ver cuánto había resultado herido. Su rostro estaba amoratado en tintes azules y verdes, cubierto de tierra y sangre. Su brazo derecho estaba destrozado, el número destrozado horriblemente con algunos signos de hueso saliendo de la piel. Lágrimas y cortes cubrieron su pecho, rasgando su sudadera con capucha característica y la placa del pecho en pedazos. Demasiada sangre empapó su ropa, endureciendo la tela. Tal condición nunca debería haber recaído sobre uno de sus alumnos. El tiempo es esencial. Me temo que no le queda mucho tiempo si no recibe la ayuda que necesita desesperadamente. Preguntó Obleck, sus ojos azules suplicantes a través de sus lentes. Church se tragó el nudo en la garganta, sus ojos buscando frenéticamente un médico libre, no tienes que decir eso dos veces. Hay un médico o una enfermera gratis por aquí. Tenemos un herido de gravedad aquí. Bueno, es algo bueno que salí a tomar una copa anoche. Voy a necesitar un nuevo paquete de cigarrillos después de ocuparme de todos los heridos que me trajeron en el culo. Una voz femenina suspiró detrás de ellos. Artemis Esprigan saludó a sus espectadores, vestida con su ropa de civil de una chaqueta azul abierta y una blusa blanca, una minifalda azul oscuro y tacones blancos. Molió su cigarrillo hasta convertirlo en polvo ante lo que encontró en los brazos del profesor Obleck, empujando a los oficiales en su camino mientras escupía la vara humeante. Joder, ¿qué hizo el idiota? ¿Dejar que una osa mayor lo golpeara sin su aura? Artemis frunció el ceño profundamente mientras comprobaba el pulso de Jaune. Ella suspiró en un pequeño momento de alivio, sintiendo el pequeño pero fuerte pulso en su cuello. Moviéndose hacia el desastre que era su brazo roto, maldijo en voz alta por los golpes que sintió al pasar sus manos alrededor de él. Destrozado, su húmero está destrozado. Tenemos que operarlo lo más rápido posible, o ni siquiera su aura podrá reparar el daño. Sin mencionar que ha perdido casi cuatro pintas de sangre, según mi conjetura, necesita una transfusión antes que nada o estará casi muerto. Podría escribirle una lista de lo que necesita ahora, pero sería mejor que nos fuéramos al hospital más cercano y luego perdamos más tiempo. Artemis se echó hacia atrás sus largos mechones rosados, maldiciéndose a sí misma por no tener ningún material médico de calidad encima. Salió a tomar una copa y ahora parecía que iba a necesitar una barra libre después de esto. ¿Qué tenía el chico rubio que lo hizo volver con ella con heridas tan desagradables? ¿Era una cicatriz de bala en la frente? ¿En qué había estado atrapado? Haciendo un gesto con la cabeza hacia la maestra amante del café, volvió su atención a Church, arreglando su cartera mientras buscaba algo. Búscanos algo de transporte, ahora. Ya puedo decirte que si no lo llevamos a un hospital en la próxima media hora, no tiene sentido salvarlo. Tiene suerte de estar respirando. Al encontrar lo que estaba buscando, Artemis mordió la jeringa en la mano llena de líquido verde. Quitándose la tapa, no perdió un segundo mientras clavaba su fina aguja en el pecho de Jaune, directamente en su corazón antes de presionar hacia abajo para liberar su líquido. Aura podía curar heridas, pero no podía regenerar la pérdida de sangre. La pequeña mezcla debería al menos darle algo de tiempo y bombear un poco más en su circulación. Church asintió con la cabeza y le gritó a quien que los llevara. No tardó en volverse hacia los profesores, haciendo un gesto con la cabeza para que lo siguiera, vamos, tenemos escolta policial, así que deberíamos llegar a tiempo. Cuida de los niños, Ope. Oblek instó a la maestra a usar lentes de sol tranquilos. Recibió un asentimiento del hombre mientras ajustaba su agarre en el peso de su espalda, la forma de una mujer de cabello azul se desmayó saludándolo. Sus heridas no eran tan graves, la peor fue una puñalada que había terminado de sanar y una muñeca rota. También estarían seguros de encontrarle ayuda cuando tuvieran la oportunidad. Entendido, la clase sigue siendo sesión después de todo. No podemos permitir que se pierdan sus estudios, ¿verdad? Sonrió levemente, deseando poder meter la mano en los bolsillos para obtener una colosina azucarada. Dando un paso adelante, Pirra estaba lista para seguir al grupo que se marchaba. Sin embargo, la mano del profesor Pito la detuvo, sus ojos sombríos mientras negaba con la cabeza. No deberíamos seguir después. Necesitamos saber que Jaune está bien. Pirra frunció el ceño, las lágrimas estaban a punto de caer. Él estará bien, debes confiar en los adultos para que se encarguen de las cosas desde aquí. Ustedes, niños, ni siquiera deberían estar en medio de este lío en primer lugar. Pero Black y Velvet estaban en problemas. Ruby gritó débilmente, su cuerpo cargado en la espalda de su compañero en un caballito. Había usado demasiado su apariencia, agotando su capacidad para caminar incluso después de llegar a la ubicación de Jaune. Afortunadamente, Rey la había llevado antes de que encontraran a sus equipos, tropezando con las chicas desaparecidas y, curiosamente, con Cardin. El matón que empuñaba la masa era la última persona que esperaba encontrar ayudándoles. Entiendo, pero las personas a las que te enfrentas no eran green. El profesor Pitos dijo con severidad, su cara y cuerpo perdiendo su compostura perezosa normal, las personas con las que luchabas no eran tontas, sabían cómo luchar y estaban más que dispuestas a matarte. Sé que todos ustedes son fuertes cazadores en entrenamiento, pero eso es todo, estáis entrenando, todavía sois niños. Los dos guardias que vigilaban la puerta estaban bien entrenados y tenían una apariencia fuerte a la mano. Es arrogante pensar que todos los oponentes que enfrentas serán derribados porque crees que eres especial, el mundo es más grande de lo que crees. Palabras por las cuales vivir. Los niños frente a él eran talentosos, tan dotados como él cuando tenía su edad, pero esa confianza conduce a muchos errores y pérdidas. Tal vez podrían haber sido capaces de vencer a los dos escoltas de Foth, pero las posibilidades de que uno de ellos terminara gravemente herido, o algo peor, eran también codo a codo con las probabilidades. Después de todo, eran solo niños, les quedaban años antes de estar listos para este tipo de acción. Y, a veces, esas peleas terminan en la pérdida de vidas. Para tomar una decisión que los perseguiría por el resto de sus días. Me vino a la mente el cadáver tirado en el suelo junto a los dos adolescentes que encontraron en el gran coliseo demolido, junto con la herida que atravesó el pecho de la rubia sucia con la espada tenida de rojo al costado de Jaune. Miren, los felicitaré a todos por lo que han logrado hoy aquí. Fueron capaces de salvar muchas vidas hoy y se mantuvieron firmes contra oponentes que incluso los hombres adultos morirían. Pero todo ha terminado ahora, sus amigos están a salvo. Manosí, con suerte, Glinda no estará montando tus pequeños traseros por apresurarte en la refriega como lo hiciste. Sonrió perezosamente, abandonando su actitud sería por el momento, estoy seguro de que la gente hablará de este día en los libros de historia por venir, pero por ahora todos deberían concentrarse en la historia en sus exámenes de recuperación de mañana. Es bastante obvio ninguno de ustedes podrá ir a clase hoy, todos parecen estar listos para caer en la tierra de los sueños. Pero, Jaune, Pirra comenzó a discutir solo para que su maestro negara con la cabeza. Estará descansando en el hospital la próxima vez que lo vea. Lo importante ahora es dejar que los adultos lo cuiden y lo ayuden a recuperar su salud. No hay nada que pueda hacer ahora que lo ayude como está ahora. Nada. Pero me siento tan impotente. Jaune fue su socio, su primer amigo en Beacon. Sin embargo, allí estaba ella, esperando a ver si él salía adelante después de involucrarse en una pelea con el líder de una organización criminal. ¿Cómo pasó de ser un estudiante que estudia para los exámenes a casi morir en una noche? ¿Qué le ocultaba a ella que no le diría a ella, a su compañera? Pito se rascó la barbilla, sin saber qué decir antes de encogerse de hombros. Bueno, hay una cosa que podrías hacer. ¿Qué es eso? Preguntó Nora con mal humor al ver a su líder. Ren estaba a su lado, con el pecho vendado y agotado por su propia lucha mientras ella lo apoyaba en su estado de debilidad. Reza. Cuando no hay nada que puedas hacer, todo lo que uno puede hacer es rezar. Si crees en ese tipo de cosas. Como científico, no creo mucho en ese tipo de cosas, pero incluso yo rezo. Waze arqueó la ceja ante el hombre indiferente, ¿de verdad? Eso es bastante sorprendente para un hombre como tú. No pensé que serías del tipo que ora. Eh, nunca se sabe lo que hay más allá de la muerte. Me gustaría extender mis posibilidades, por si acaso hay algo al final que no sea nada. Pito sonrió con Sorna, fijando a la chica de cabello azul que calgaba en su espalda. Ahora que lo pensaba, ya era hora de que los revisaran. El enorme bruto le había dado algunos golpes, y su aura estaba haciendo todo lo posible para curar el daño. No era un gran luchador a corta distancia, no podía evitar que un hombre tan grande como Hans le hiciera una grieta en la cara. Vamos a buscar atención médica. La pequeña dama que hemos rescatado necesita un poco, ¿no es así, chico? Se rió entre dientes, empujando un poco a la chica. La cara de Hans se arrugó, abriendo uno de sus cansados ojos verdes para mirar al hombre que la cargaba, cállate, bastardo. Dijo débilmente, su voz ronca y baja por los eventos del día. ¿Dónde diablos estaba ella? Lo último que recordaba era que Jaune se había desmayado por las heridas y el cansancio. Luego todo se volvió negro por un momento. ¿Es el lenguaje, quieres un chicle? Si pudiera, Hans se burlaría del hombre. En cambio, sus ojos hicieron todo lo posible por enfocarse en las personas que la rodeaban, buscando señales de una idiota rubia entre ellos. ¿Dónde está, Blondie? Luchó por hablar, sus ojos cayeron en necesidad de más descanso. Supongo que te refieres a Jaune. No te preocupes, lo están cuidando. Bien. Hans sonrió levemente, la respuesta fue lo suficientemente fina para ella mientras cerraba los ojos. Mientras él estuviera a salvo, a ella no le importaba lo que la aguardaba. Mientras estuviera vivo. Entonces puedes hacer lo que quieras conmigo, no me importa. Siempre que sea bueno. ¿Qué personaje? Creo que la llamaré Sourdrop. ¿Suena bien? Preguntó, sin obtener respuesta mientras ella se volvía a dormir, no escuché un no. Él está en lo correcto. Jaune estuvo de acuerdo, asintiendo con la cabeza a su comentario anterior de encontrar algún tratamiento médico. Después de calmarse finalmente, su atención se centró en su propia pareja de pie con el apoyo de Belbet y Cardin. Aún es sorprendente encontrarlo entre todas las personas ayudando. ¿Qué estaba haciendo aquí? Sacudiendo la cabeza por los pensamientos por el momento, frunció el seño ante el estado de uso de su pareja. Necesitas ver a un médico también. Te veo tratando de ocultar esa costilla amagullada, no puedo ocultar nada a mamá Jan. Tengo ojos. Como un dragón. ¿No se refiere al con? Waze dijo rotundamente, solo para que Ruby sacudiera la cabeza con un suspiro. No, no, ella no lo hace. Estoy bien, Jan. Black sonrió suavemente, solo para cisear cuando alguien decidió pinchar dicha costilla. Ella miró con fastidio la mirada plana y sin remordimientos de Cardin mientras retiraba su dedo. Ella está mintiendo. Idiota podría usar un poco de RR se burló, reprimiendo un ciseo cuando ella le devolvió el favor golpeando su brazo roto. Belbet suspiró a los dos mientras comenzaban repetidamente a pinchar otras heridas. Ambos podrían estar de pie para ver a un médico. Es seguro decir que todos hemos tenido un día muy largo. Sé que tengo una herida de arma blanca curada que todavía podría usar un poco de desinfectante y mis tobillos me están matando. Escuché eso, hermana. Ruby sonrió, ganando un giro de los ojos de Waze mientras giraba sus piernas. Usar mi spi todo el día ha hecho que mis piernas se vuelvan gelatina. Ha pasado un tiempo desde que corrí tanto, me sentí como la profesora Of Lake por un tiempo. Belbet tiene razón, preocuparnos por la salud de Jaune no nos servirá de nada. Es mejor descansar un poco y curarnos. Podemos visitar a los tontos una vez que estemos descansados. Waze asintió. Además, cuanto antes se apagaran, antes podría soltar el fanático de la velocidad que estaba apoyando. Mi propio equipo también debe estar preocupándose por mí. Coco no se pondrá feliz cuando se entere de esto. Belbet hizo un puchero con un rubor. Su líder iba a tener su trasero una vez que regresara. Aparentemente, aprendió un par de cosas después de ver a Jaune realizar su movimiento final. Cardin asintió con la cabeza, dándole a Blake una última mirada mientras se frotaba el brazo roto. Mis chicos han estado enviando mensajes sin parar desde ayer. Supongo que también les debo la historia de nuestra pequeña aventura. Les he estado ocultando demasiado por demasiado tiempo. Tengo que aclararme. Suspiró mientras se rascaba la nuca. Chico, ¿no iban a estar emocionados? Con eso en mente, los estudiantes de Beacon comenzaron a dirigirse hacia la cabeza de toro más cercana. El día había sido largo y el mañana estaba a punto de levantarse. Pirra todavía estaba molesta por no estar de acuerdo con su compañero, pero se dio cuando se fueron. Había tantas preguntas surgiendo, y ella se aseguraría de que las contestaran una vez que Jaune estuviera bien y bien. A ella nunca le gustaron los secretos. Desde lo alto de los muchos edificios abandonados en la parte desierta de la ciudad, Adam observó como el cazador y la policía se alejaban lentamente. Apareció una ventana de notificación en su luz, recompensando sus premios y artículos ganados al completar el evento, siendo ignorado mientras sus ojos se posaban en la forma de black. Una vez más, ella estaba fuera de su alcance. Eso nunca cambiaría, lamentablemente. No mientras sus ideales se negarán a cambiar. Su amor por los humanos siempre terminaría en su desaparición. Una de las pocas cosas en cada reset que nunca cambiaría. Supongo que ya no trataremos con los amigos de Fauno. Adam asintió con la cabeza cuando la forma de su teniente cayó a su lado, han perecido, al igual que el resto lo hará una vez que llegue el momento. Respondió, inclinando la cabeza hacia atrás para mirar la puesta de sol que se elevaba lentamente sobre ellos. ¿Estás decepcionado? Sé que has tenido tu propio rencor profundamente arraigado hacia su líder. El teniente apretó los puños y respiró hondo mientras miraba el amanecer junto a su líder. El rencor es algo peligroso. Si me hubiera encontrado con Alt cara a cara, habría perdido la cordura. Mi ira y odio habrían me hizo descuidado, dejándome morir en sus manos. Me has liberado de ese rencor, así que tienes mi gratitud. Dicen que nuestros apéndices animales nos convierten en animales. Entonces, ¿qué hace eso a un animal una vez que le quita sus marcas de bestia? Preguntó Adam, sus ojos mirando hacia la parte superior de la cabeza del teniente. Pueden eliminar lo que nos convierte en animales, pero en el fondo, todos somos solo animales. El teniente gruñó. Adam sonrió. El mundo vio animales, entonces, ¿por qué negarles su visión? Y había una regla en el reino animal. Es comer o ser comido. Hemos pasado suficiente tiempo aquí. Alejándose de la hermosa vista, Adam regresó a su propio escondite. Fue destrozado un poco después de su pelea con para Gami, pero funcionaría bien hasta que comenzara la fase final de sus planes. El único problema derivado de los daños sería la mirada de Cinder exigiendo una explicación. Trabajar con ella siempre fue una molestia, pero necesaria. Todavía tenemos mucho por hacer. Dejemos que los humanos disfruten de los tiempos de paz que les quedan. No pasará mucho tiempo hasta que iniciemos las llamas de nuestra revolución. Para entonces, tendría que ver qué tan fuerte se volvería Jaune. Con suerte, demostraría ser un desafío la próxima vez. Su espada estaba ansiosa por una pelea real. El teniente asintió con la cabeza mientras lo seguía, deteniéndose por un momento ya que no pudo evitar mirar hacia atrás a los estudiantes humanos y faunos que se iban hacia beacón. Un par de orejas de conejo que se pusieron firmes captaron su mirada, la vista provocó una sonrisa detrás de su máscara. Qué tristemente nostálgico. Lista de habilidades, destrezas y ventajas. En BR-5 MP, dispara una bola de llamas al objetivo. Inflige daño de fuego y tiene un 5% de probabilidad de infligir quemadura. Luz perforante 20 AP. Solo se puede usar con un equipo de afinidad de luz equipado. Recubriendo su espada con luz sagrada, el jugador corta una X como un sigilo en el aire o en su objetivo. Luego, clavando su espada en el sigilo, rompen el sello para disparar un gran torrente de luz que avanza como una lanza. Inflige daño leve e inflige defensa down. Costo de MP. 40 MP. Maldito terminado. Vaya, estoy agotado. Tengo trabajo por la mañana, maldita sea. El arco de FOF está listo. A continuación, tenemos las secuelas de los ataques, algunas cosas que habían estado sucediendo durante los eventos y las visitas al hospital. Sin mencionar que se acerca el viaje a Forever Fall. ¿Podrá Jaune demostrarle a Ren que tiene lo necesario para ganar este juego sin fin? ¿O solo probar que no tiene la voluntad de hacer una diferencia impactante? El volumen 4 está a solo una semana de distancia. Chico, soy exagerado. Entonces, ¿cómo fue el arco de Friends of Faunus? ¿Fue bueno? Sé que hubo algunas cosas que podría haber hecho mejor, pero las restricciones de tiempo son una mierda. Déjame saber cómo te fue. Lea y revise. Es cortesía común. Neosadus apareciendo y desapareciendo.